Naruto mi esposa es Kaguya 221-240 Zorro novelas ligeras Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos Capítulo 221 La energía misteriosa atacó el alma de Kiyuan, y finalmente sintió el dolor de Orochimaru, el dolor de desgarrar su alma En un instante, los chakras de Akira en el mundo Tierra Pura pasaron por muchos pasajes y todos se retrajeron hacia el cuerpo El dolor desde lo más profundo de su alma lo hizo incapaz de controlar su cuerpo en absoluto El desgarro del alma hizo que el dolor afectara el cuerpo, y el clon blanco en el cuerpo también se acabó Todo su cuerpo comenzó a convulsionarse y se acurrucó en el suelo con las manos apretando las rodillas, los dientes apretados y un sonido sordo salió de su boca Orochimaru, que estaba atado por Akiara, recuperó su libertad Miró a Akiara en el suelo y no supo lo que pasó, pero en ese momento, no tenía tiempo para preocuparse por Akiara, porque el dios de la muerte estaba a punto de comenzar a cosechar su alma Orochimaru vio el clon de Baijue junto a él y comenzó la reencarnación sin dudarlo La energía misteriosa se ha agotado rápidamente desde que llegó al mundo actual, pero cuando solo quedó un poco de energía misteriosa para actuar en el alma de Kyuyuan, dejó de agotarse y comenzó a destruir el alma de Kyuyuan No hay forma de seguir así, la energía misteriosa está destruyendo su alma sin escrúpulos, si no se detiene, el alma de Kyuyuan será destruida tarde o temprano El alma es algo extremadamente misterioso Las almas más profundamente estudiadas en todo el mundo ninja son el segundo Okage, Uzumaki y Orochimaru Uno desarrolló la reencarnación de la tierra sucia, uno desarrolló el sello Goul y el otro desarrolló la reencarnación de los muertos La única forma de resolver el problema actual de Kyuyuan de que el alma sea continuamente erosionada por una energía misteriosa es la reencarnación de los cadáveres Akiara no dudó en absoluto, hizo todo lo posible por controlar su cuerpo, evitando que fuera afectado por el dolor profundo de su alma Comenzó a sellar y, bajo el paquete de chakra, comenzó a controlarlo con energía espiritual y lo dividió junto con el alma corroída por una energía misteriosa Este tipo de dolor era insoportable para Kyuyuan en el modo de los seis caminos El ojo de la reencarnación también está funcionando al mismo tiempo Y él también utiliza la capacidad del camino humano hacia el alma para acelerar la división de las almas erosionadas por la energía misteriosa Diez segundos después, el alma cortada y la energía misteriosa de Akiara quedaron envueltas en su yin chakra y salieron volando del cuerpo Una vez que el alma y la energía misteriosa están fuera del cuerpo, no se agota, sino que continúa erosionando el alma Bajo su erosión, el alma se vuelve cada vez más pequeña, hasta que el último rastro del alma desaparece Rápidamente se marchitó y luego desapareció en la nada, fuera del mundo Akiara se levantó lentamente, y ahora había algunos mechones blancos en medio de su cabello oscuro, y su rostro ensangrentado, ahora se volvió pálido y enfermizo Como en un instante, Kyuyuan pasó de ser un joven tranquilo de 24 años a un tío de 40 años que ha experimentado vicisitudes Con un rostro pálido y enfermizo y un cuerpo débil, arrastró sus pesados pasos hacia Orochimaru Orochimaru en el lado opuesto también lo miró con hostilidad Cuando llegó a Orochimaru, Akiara no hizo nada directamente, sino que encontró una silla en la casa de madera y se sentó Incluso el acto de sentarse hizo que Akiara respirara unas cuantas veces Akiara miró en silencio la tetera frente a él y le dijo a Orochimaru junto a él Sírveme una taza de té Orochimaru sintió que Akiara era un enemigo hace un momento y quería matarlo, pero ahora que escuchó esta frase No sintió ningún sentimiento de desobediencia, como si todo se diera por sentado Caminó hacia Kyuyuan y se sentó, luego preparó una taza de té y se la llevó El gesto de levantar la mano fue extremadamente difícil para Akiara, pero Orochimaru no tenía ninguna intención de matar a Akiara en absoluto No quiero y no me atrevo Aunque el hombre frente a él parecía estar cerca de la muerte, el enorme chakra en su cuerpo, su expresión pausada y esos ojos extremadamente profundos de reencarnación decían que el hombre frente a él podría matarlo en cualquier momento Capacidad La solitaria casa de madera se encuentra en lo profundo del bosque, rodeada por un espacio abierto a diez metros de distancia, con uno o dos pequeños pastos creciendo en el suelo El pasto se mecía con la brisa, como si fuera a caer en cualquier momento, pero cada vez Cayó, se levantará nuevamente Originalmente quería matarte, porque has cambiado y puedes enfrentarte a mí en cualquier momento Pero esta vez, sobreviviste por algunas razones Así que no tienes que preocuparte de que continúe matándote Dashemaru se quedó en silencio por un momento cuando escuchó las palabras de Akiara Luego agregó un poco de té a la taza de Akiara y se sirvió otra taza ¿Qué te hizo cambiar de opinión? El cuerpo de Kiyuan mejoró gradualmente y tomó un asorbo de su taza de té Sabio de los seis caminos Cuando Orochi supo que el poder espiritual de Akiara iba al vientre del dios de la muerte Supo que Akiara iba al mundo tierra pura, pero no esperaba eso Allí se encontraría con el sabio de los seis caminos ¿Puedes contarme en detalle? Después de una narración de tres minutos, Orochimaru sabía todo sobre Akiara, sobre el mundo tierra pura, el dios de la muerte, el sarcófago, el alma y el sabio de los seis caminos Después de escuchar, Orochimaru dijo ¿Cómo está tu cuerpo y tu alma ahora? Después de que el alma fue impactada por la energía misteriosa, se hizo ángicos La mayoría de los síntomas en el cuerpo son causados por la pérdida del equilibrio entre el alma y el cuerpo después del impacto del alma Después de adaptarme lentamente, debería ser mucho mejor Después de escucharlo, Orochimaru continuó diciendo Según lo que acabas de decir, esa energía misteriosa sólo debería existir en el mundo de la tierra pura, y sólo existirá en el mundo de la tierra pura unida al alma Si se trata de en el mundo actual, rápidamente desaparecerá Akiara siguió las palabras de Orochimaru y continuó Entonces, incluso si voy al mundo tierra pura desde el espacio Kamui de Obito, es imposible matar al sabio de los seis caminos Sí, ese tipo de energía misteriosa es demasiado misteriosa En el mundo terrestre puro, es muy suave y no tiene agresividad, pero después de ser utilizada por los sabios de los seis caminos, puede destruir directamente el alma Incluso si quieres no tengo material para estudiarlo Por lo tanto, si quieres matar al sabio de los seis caminos, debes dejarlo venir a este mundo La energía mística es similar a la energía natural Antes de usarlo, es muy suave, pero después de usarlo, muestra un gran poder Pero uno es para el cuerpo físico y el otro es para el alma Entonces, ¿cómo podemos traerlo a este mundo? Orochimaru sonrió y dijo Voy a preguntarte esto, tú lo conoces mejor que yo, ¿verdad? Akiara sabe la respuesta Yui ha vivido durante mil años y le da mucha importancia a este mundo Si el mundo ninja está a punto de ser destruido y hay una gran agitación, definitivamente aparecerá En este momento, Kiyuan ya tenía la respuesta Cooperar con Konoha y desencadenar una guerra mundial O, organizado por Akatsuki, contra las cinco potencias principales, y luego la revolución ¿Puedes decirme por qué quieres tanto matar al sabio de los seis caminos? Preguntó Orochimaru Odiar ¿Cuánto odio? Nunca muere Orochimaru continuó ¿Sabes qué? Después de que dejé Konoha, odié mucho a mi maestro Sanda y Okage Él me quitó todas las cosas buenas Luego lo maté hace dos años Después de matarlo, mi corazón estaba tan vacío que sólo podía comenzar a buscar poder para paralizarme Encontré a Uchiha Itachi, encontré a Uchiha Sasuke Es para la búsqueda de fuerza Después de ser asesinado por Uchiha Itachi una vez, descubrí que no valía la pena mencionar el odio anterior Y sólo tenía culpa por matar al maestro No sé qué enemistad tienes con el sabio de los seis caminos, pero ¿vale la pena? ¿Vale la pena? Simplemente vale la pena en comparación con el corazón de Akiara Selló a Kaguya y a su madre El serio externo Kaguya Akiara puede no estar tan enojado y lleno de tanto odio Pero esa persona es su propio hijo Es él y el hijo de Kaguya En el corazón de Kiyuan, el odio por Yuuri es mucho mayor que el odio por Immortal Toad El matricidio no será perdonado Kiyuan nunca había visto a los dos niños cuando eran pequeños Entonces, para Akiara, los dos son casi extraños ¿Pero qué pasa con Kaguya? Ella ha estado viendo crecer a los dos niños Si supiera lo que hizo Kiyuan, definitivamente no estaría de acuerdo Ninguna madre piensa en vengarse de sus hijos Por tanto, el valor es su juicio sobre dos personas Y este valor es sólo su perseverancia interior Como verdaderos caballeros, taoístas, creyentes, monjes, penitencias Lo que hacen es la perseverancia del corazón de una persona Osemaru, no necesitas predicar El odio entre el sabio de los seis caminos y yo es irreconciliable Tal vez después de que lo mate, me sentiré vacío y me arrepentiré Pero si no has recorrido este camino, ¿cómo? ¿Puedes saber que este camino conduce al dolor? En la vida, habrá muchos desvíos que tomar No hablaré más de esto La conversación ha avanzado hasta este punto Creo que ya sabes que no soy de ninguna ayuda para tu plan ¿Todavía voy a morir? Orochimaru parecía estar haciendo una pregunta insignificante Con calma y anormalidad No te mataré, pero cuando quieras retener el control De la tercera generación de locaje Ya no podrás confiar en ti Así que dentro de dos años Colocaré una barrera de sellado alrededor de toda la casa de madera Con un radio de 10 kilómetros No puedes irte, etc Después de dos años, estaré ocupado con todo Antes de que puedas irte Orochimaru no regateó y añadió Entendido, ¿pero no crees que soy demasiado aburrido solo? ¿Qué materiales experimentales necesitas? Le pediré a alguien que se comunique contigo y te atienda Por supuesto, el tema que necesitas estudiar debe ser sobre el alma ¿Puedo poner una condición? Preguntó Orochimaru Akiara respondió Por supuesto Orochimaru señaló el barril de madera que trajo Akiara Y claramente sintió que la persona que estaba dentro era su antiguo aprendiz ¿Puedes dejar que me acompañe? Akiara originalmente planeó amenazar a Orochimaru con frijoles rojos cuando no cooperó Pero fue inútil en absoluto Ahora Ongdou ha perdido su significado Por supuesto que puedo dejar que te acompañe Ha pasado aproximadamente una hora desde que Kiyuan resolvió el problema de la energía misteriosa Y Kiyuan comenzó a adaptarse lentamente a la descoordinación entre el alma y el cuerpo incompletos Ahora básicamente no tiene problemas para caminar, correr y realizar ninjutsu Al tocar sus pocos mechones de cabello blanco, sintió que nunca volvería a ser negro Akiara caminó hacia el costado del barril de madera, desató el sello después de hacerlo y notó que Ongdou se estaba despertando lentamente Le dijo a Orochimaru Quédate aquí, haré que alguien se comunique contigo Después de terminar de hablar, Akiara usó Flying Thunder God para desaparecer Un bosque, una casa de madera, dos personas Orochimaru imitará y frijoles rojos ¿Cómo era su relación en Konoha? ¿Cómo se enfrentará Orochimaru, que está conmovido emocionalmente, a su antiguo aprendiz? ¿Es la conmovedora alegría del encuentro o la espada que se enfrenta el uno al otro? Estas deberían ser otra historia El 62 de noviembre de 11 de Konoha, Tsunade estaba en la puerta de la aldea de Konoha, rodeada por Shizune y Maitekai Los tres irán a la segunda conferencia de los cinco Kage Hace más de 60 años, fue su abuelo, la primera generación de los Kage, quien asistió a las Five Kage Talks, que influyeron en el desarrollo del mundo entero durante 60 años 60 años, parece ser una reencarnación Senjutsunade, la nieta del primero Kage, esta vez decidirá el destino del mundo entero Tsunade, Shizune y Kai, que habían estado en el camino durante un día, estaban un poco cansados Ya habían llegado a la frontera entre la Tierra del Fuego y la Tierra del Hierro, y llegarían al lugar de encuentro en tres horas Después de caminar cientos de kilómetros, llegaron al norte del hemisferio El clima en el norte es ligeramente diferente al de Konoha Aquí no es primavera todo el año En el norte, en noviembre, ya llueve abundantemente y nieva intensamente Todo está muerto y congelado a lo largo de miles de kilómetros Aunque los ninjas no le temen al frío, el clima los hizo sentir incómodos a los tres Sacaron sus batas blancas y se las pusieron Hermana Tsunade, ¿deberíamos continuar nuestro viaje o tomarnos un descanso? Shizune le dijo a Tsunade Tsunade miró el paisaje frente a él y dijo en voz baja Descansemos un rato Ah, claro Shizune no molestó a Tsunade, pero se hizo a un lado para mirar a Tsunade que estaba aturdida Desde la muerte de Akiara, ella no tiene tristeza, ni está medio muerta En Konoha como de costumbre, organiza las tareas de Konoha y se ocupa de la crisis de Konoha Como siempre, claro como el agua Pero Shizune sabía que la muerte del tío Akiara había supuesto un duro golpe para la hermana de Tsunade Fue ella quien mató al tío Kyuyuan con sus propias manos Desde entonces no ha vuelto a sonreír Todos los días, después del trabajo, mira en silencio por la ventana, aturdida Recuerdo una vez, cuando me acerqué a mi hermana Tsunade y la llamé mucho Ella finalmente se dio cuenta y luego me preguntó ¿Qué acabaste de decir? Shizune lo recuerda muy profundamente En ese momento, llamó a la hermana Tsunade tres veces antes de darse cuenta Esta situación nunca ha sucedido Hinjin sabía que no podía estar tranquila por la muerte del tío Kyuyuan Pasó una ráfaga de viento frío y los copos de nieve en el aire se desviaron de la trayectoria establecida y comenzaron a bailar en el aire Junto a él hay más de una docena de pinos, embelleciendo el mundo blanco como la nieve con algo de verde De repente recordó la conversación entre los dos hace más de diez años En ese momento se acercaba el festival de primavera, aunque era fin de año Pero las hojas todavía son cálidas y agradables, llenas de verdor Y... los dos estaban en ocaje rock, mirando la bulliciosa muye villaje El pueblo estaba muy animado y lleno de voces Han comprado las cosas necesarias para el festival de primavera ¿Te gusta Konoha? A algunos les gusta y a otros no les gusta Dijo a Kiara mirando a lo lejos Tsunade giró la cabeza para mirarlo ¿Qué te gusta de Konoha? Esta es mi tierra ideal ¿La tierra de tus sueños? ¿Cuál es? Hay personas que pueden entenderse y hay un ambiente cálido y pacífico Tsunade comenzó a reír después de escuchar y dijo en broma ¿Eres tan prometedor, entonces, ¿por qué no estás satisfecho con Konoha? A Kiara sonrió levemente y dijo Temporada ¿Qué estación? Invierno Ella pensó por un momento y dijo ¿Por qué te gusta el invierno? Ese ambiente no es adecuado para la supervivencia humana El invierno significa los cambios de las cuatro estaciones ¿No te sientes monótono cuando miras el entorno que te rodea? De hecho, como norteño, no lo creo, solo creo que Mu es el mejor Dijo Tsunade con una sonrisa Los dos no continuaron con este tema Pero discutieron llamar a Hingin, Kai, Shinzi y Dai para visitar el mercado nocturno antes del festival de primavera de Konoha por la noche Pasó el tiempo y llegamos a este lugar helado y nevado Los copos de nieve de un blanco puro cayeron lentamente y aterrizaron en su cuello No usó ningún chakra para defenderse, pero sintió el frío invernal Los copos de nieve revoloteaban y salpicaban, tiñendo el mundo entero de blanco Dos personas caminaron sobre la nieve, dejando tras de sí una serie de huellas Un hombre, de unos cuarenta años Vagamente, se podían ver mechones de cabello blanco en su cabeza La mujer a su lado tenía unos treinta años, cabello rojo anaranjado, hermosa y conmovedora Los copos de nieve cubrieron lentamente sus cabellos, paso a paso, los dos caminaron en silencio Los dos son Iekan y Kyuyuan ¿Tienes que irte? Tu condición física es mucho peor de lo que imaginabas Iekan miró a Kiara con mechones blancos en el cabello No te preocupes, estoy bien Aún no me conoces Después de que mi cuerpo y mi alma se acostumbren, definitivamente estaré bien Iekan miró a Kyuyuan con ojos gentiles, le dio unas palmaditas en los copos de nieve en el hombro y se cepilló el cabello Con una mano en su brazo derecho, caminó hacia adelante Hacia donde se dirigían los dos era hacia el país de hierro Caminando por la carretera, los dos charlaron sin rumbo fijo Kyuyuan, ¿te gusta el invierno? Esta es mi estación favorita Yakura, ¿y tú? No me gusta, hace demasiado frío Recuerdo que cuando era niño en Sandning y Avillaje, mi estación favorita era el verano, porque en esa época era la única estación lluviosa del año Ella sonrió y continuó Ha pasado mucho tiempo desde que dejé Sandning y Avillaje, pero todavía no he cambiado este hábito Me siento muy bien cuando veo llover Akiara se rió, pero la risa tocó los músculos de su pecho y le hizo toser Iekan miró a Kyuyuan con un poco de enojo y diversión Ríe, ¿qué tiene de gracioso esto? Mira tu cuerpo, incluso si te ríes, no te sientes cómodo Jaja, tos, estarás feliz cuando veas la lluvia Esto es lo más extraño que he encontrado en tantos años ¿Por qué me lo dices ahora? La nieve se hacía cada vez más grande y ya había cubierto las rodillas de los dos Iekan cambió de tema Usemos chakra para caminar, no sabemos cuándo llegaremos al país de hierro Está bien, pero antes de eso, tienes que decirme por qué no me dijiste que te gusta la temporada de lluvias hasta ahora Iekan ignoró a Kyuyuan y corrió hacia adelante con una sonrisa Date prisa o será demasiado tarde Akiara sólo quería usar chakra para alcanzarlo Pero descubrió que las profundidades de su alma se congelaron y cayó a la nieve con un plop Al ver a Kyuyuan así, Iekan volvió corriendo rápidamente y se quedó extremadamente silencioso Ella ayudó a Kyuyuan a levantarse, lo cargó en la espalda, no dijo nada y comenzó a caminar hacia adelante El caminar de dos personas ahora se ha convertido en que Akiara sea llevado sobre su espalda En el camino, Iekan caminó muy lentamente, tratando de retrasar el tiempo tanto como fuera posible Akiara sabía que Iekan no quería que fuera al país de hierro porque estaba enfermo Estaba enfermo y herido cuando se reunieron los luchadores más importantes del mundo ninja Iekan no tenía la confianza para proteger su seguridad en absoluto Kyuyuan vio un árbol de hoja perene no muy lejos Descansemos en algún lugar Sí Esta vez hizo lo que dijo Kyuyuan Los dos llegaron al árbol y se sentaron Las fuertes nevadas fueron bloqueadas por las hojas, pero el viento frío aún estimuló a Kyuyuan Él, que era extremadamente difícil de usar chakra, ahora es como una persona común Pero Kyuyuan no entró en pánico Experimentó el alma rota, como si no hubiera nada en el mundo que le hiciera sentir miedo El viento y la nieve debajo del árbol eran mucho más ligeros Iekan aprovechó la alta temperatura para dejar un lugar y los dos se sentaron ¿Sabes por qué debo venir aquí? Aunque sé que hay pocas esperanzas Akiara le contó a Iekan casi todo, y ella sabía todo sobre él Tú estás a favor de Akiara y también estás a favor de ti misma Sí, estoy a favor de él Él sacrificó su vida y descubrió un método que no necesita hacer que mi corazón siga sufriendo Pase lo que pase, debería intentarlo ¿Y si tiene éxito? ¿Has cambiado? ¿Por qué dices eso? Iekan miró directamente a Kyuyuan En el pasado nunca dijiste nada por si acaso He cambiado ¿Crees que este cambio es bueno o malo? Preguntó Kyuyuan Está bien, en el pasado siempre parecías tener mucha presión en el corazón y todo tu cuerpo estaba tenso Pero ahora te ves muy relajado Jaja, tal vez era demasiado aburrido antes Te hace parecer como si estuviera bajo demasiada presión Iekan murmuró ¿Sabes en tu corazón si estás bajo mucha presión? Akiara no continuó con este tema, pero miró en dirección a Iron Country y dijo ¿Puedes llevarme con ella? Iekan no respondió, sino que preguntó ¿Por qué confías tanto en mí? Eijue es tu hijo y su Tenseikan también es extremadamente poderoso ¿Por qué no le pediste que te trajera aquí? De repente, una ráfaga de viento flotó en el aire y copos de nieve helados golpearon el rostro de Kyuyuan Hemos estado luchando todos juntos durante casi diez años No estoy acostumbrado a cambiar a la gente Iekan de repente se rió Tenía una sonrisa muy bonita Con cabello rojo anaranjado y una cara sonriente Parece derretir todo el mundo de hielo y nieve Al verla así, Kyuyuan supo que se lo había prometido a sí misma No hace falta decir que él también sabe lo que significan algunas acciones Vamos Inmediatamente después, Iekan levantó a Kiyara sobre su espalda y comenzó a correr hacia el país de hierro Shizune, Kai y Tsunade estaban corriendo en la nieve Con Tsunade al frente y los dos detrás, presentando un grupo ninja estándar de tres personas de pie, un triángulo y sósceles Tsunade se detuvo repentinamente, levantó su mano derecha y dio una orden de alto Inmediatamente después, Mute y Maitekai también se detuvieron Okage-sama, ¿qué pasó? Bajo la técnica de percepción de Tsunade, un ninja y una persona común se acercaban hacia ellos La ruta de esta operación es extremadamente secreta, por lo que sólo hay una posibilidad Hay un enemigo, un ninja y una persona común La fuerza es temporal Desconocido, y tomaremos la iniciativa de atacar Esta es su confianza en sí misma, la confianza en sí misma del quinto Okage En el mundo ninja, en su conocimiento, después de la muerte de Akiara, nadie sería su oponente Bye Hwe, gracias por tu arduo trabajo Continúa acechando en el mundo ninja, buscando el lugar donde Sanway pueda resucitar Es Akiara Después de terminar de hablar, el avatar de Bye Hwe se coló bajo tierra y desapareció Akiara, Tsunade nos ha encontrado, ella viene aquí Kiyuan le dio una palmada en el hombro a Iekan y le dijo Déjame bajar, ¿no es ella a la que estamos buscando? Las posibilidades de éxito en esta operación eran escasas y Akiara lo sabía desde el principio ¿Pero y si? En la tierra de la lluvia, después de la muerte de Akiara, transmitió un método de acción Akatsuki se reconcilió con Konoha y Akiara cooperó con Tsunade Recogió 10 colas y rescató a Kaguya, y ella estaba en el mismo mundo Con una cooperación no contradictoria, Akiara puede utilizar la guerra mundial ninja para sacar al sabio de los 6 caminos y matarlo Fue un plan que resultó perfecto Akiara no necesita ir en contra de su corazón para ser hostil con los amigos y familiares de Konoha Y no necesita soportar el sufrimiento interior para lastimarlos Tsunade, que es más que una amiga pero no una amante Shizune, que es como una hermana menor, el viejo amigo Madai, el estable y apuesto Kai que ha sido cuidadosamente cultivado por él mismo Su aprendiz Shiaie Kaifen y los ninjas de Konoha que tienen una buena impresión en el libro original El resultado del método de Akiara es muy bueno y él también está trabajando duro para lograrlo Pero cuando la emoción en su cabeza pasó y se calmó, se dio cuenta de lo difícil que era lograr este objetivo Y dejó que Konoha y Akatsuki organizarán la cooperación Ideas, realidad, política y la medición del corazón de las personas 1. Konoha ha heredado la voluntad de fuego durante 62 años, lo que significa que no son agresivos 2. Tsunade, Fai Fokage y Konoha no son lo que ella dice 3. Las consideraciones políticas de Tsunade sobre el patriotismo, así como la elección de sentimientos personales 4. El arma nuclear son las 10 colas Este gran asesino puede representar una amenaza para Konoha Y. Hay miles de razones por las que la cooperación es imposible, pero solo hay una razón para la cooperación Fueron más de 10 años de separación ¿Tsunade ha cambiado? Si fuera Tsunade hace más de 10 años, no hay duda de que Akiara la apoyaría Pero después de trabajar en el ocaje durante más de 10 años en Konoha, ya no solo se representa a sí misma Representa a todo Konoha, a los más de 10.000 aldeanos Detrás de ella, y decenas de millones de personas en la Tierra del Fuego La responsabilidad hará que la gente cambie mucho Esta vez, ¿cómo elegirá? Tsunade vio a las dos personas en su percepción Los dos caminaban sobre la nieve a paso lento, como si estuvieran de excursión Pero luego se sorprendió porque reconoció a dos personas, Iekan y Kiyuan Ella no mató a Kiyuan, este fue su primer pensamiento Luego vio el cambio en Kiyuan La última vez que lo vi en la Tierra de la Lluvia, todavía era tan joven como antes Pero ahora tiene el cabello negro salpicado de seda blanca, su rostro está enfermizamente pálido y ha perdido mucho peso Incluso cuando era caminando, lo que más la sorprendió fue que no podía percibir ningún chakra en el cuerpo de Akiara Tiene demasiadas cosas que decirle a Kiyuan y demasiadas preguntas que quiere hacer Pero por un tiempo, no sé cómo preguntar y qué punto de vista preguntar ¿Es cariñoso o tranquilo, es un amigo o un enemigo? Justo cuando estaba luchando, vio que Kiyuan les sonreía y luego una palabra llegó a sus oídos Tsunade, nos volvemos a encontrar Los copos de nieve siguen cayendo y el viento frío y amargo aúlla, pero el corazón de todos no está en paz Tsunade no sabía qué decir, pero Shizune junto a él se apresuró a llegar Corrió y abrazó a Kiyuan, rompiendo a llorar y luego dijo Tío Kiyuan, sabía que no morirías, sabía que no me lastimarías Iekan no hizo ningún movimiento ante la señal de Akiara y permaneció tranquilamente a un lado Temiendo que su esposa volviera a resultar herida, Kai intentó, sin éxito, atraparla Tsunade se paró enfrente y observó Akiara le dio unas palmaditas en la espalda a Jinjin y dijo en voz baja No llores Abrazándose de nuevo después de más de 10 años, Kiyuan descubrió que su corazón estaba tan cálido como antes No es sólo un entendimiento tácito o algo así, pocas personas no mencionaron lo que sucedió en el país de la lluvia Tsunade construyó una cabaña de troncos con un escape de madera y propuso comer juntos Esta vez, en lugar de que Akiara cocinara, lo hizo Shizune Tsunade En menos de 10 minutos, se sirvió una mesa de comidas suntuosas Afuera hacía mucho frío y nevaba, pero dentro hacía calor y calor Akiara probó la comida en el primer piso Shizune, Tsunade no esperaba que tus habilidades culinarias mejoraran tanto en los últimos años Jinjin dijo con picardía Por supuesto, he practicado mucho Iekan no hablaba todo el tiempo, sino que se sentaba en silencio a un lado, tranquila y hermosa Akiara nunca pensó en pedir dinero prestado a Tsunade y los demás, Iekan, porque desde el principio, esto no era una fiesta Los cinco terminaron de comer en media hora y luego conversaron sobre algunas cosas de ese año Recuerdo que dijiste en ese entonces que el ninjutsu no se usa en el lugar correcto en absoluto El ninjutsu debería usarse para mejorar la productividad del mundo y servir a la vida Ahora mira, ¿cómo uso el ninjutsu en la vida? Cabina, mesa, sillas, fuego, cocina Los utiliza con incomparable facilidad Es muy bueno Después de más de 10 años, el tiempo ha cambiado algunas cosas y los dos han comenzado sus propias vidas Él estaba ocupado corriendo para revivir a Kaguya, y ella estaba trabajando duro para Konoha Las cosas están bien y la gente está mal, nada más que esto ¿Qué pasa contigo, eso es bueno, presta atención a tu cuerpo? Tsunade dijo brevemente, sin más preguntas De repente, la atmósfera en toda la habitación pareció congelarse y todos guardaron silencio Después de unos 3 segundos, Tsunade preguntó ¿Qué te pasa con que vengas a verme esta vez? ¿Qué tal si salimos los dos a caminar? Ya sabes, me gusta mucho el invierno Fila Tan pronto como salió, los copos de nieve cubrieron el cabello de Akiara Y Tsunade, protegida por Chakra, estaba tan limpia como siempre ¿Sabes cómo surgió la civilización? No lo sé Fueron los seres humanos quienes lucharon contra la naturaleza y evolucionaron lentamente Donde nacen las civilizaciones normales, generalmente hay 4 estaciones, con la dureza del invierno, el calor del verano, la vitalidad de la primavera y el frescor del otoño Tsunade se rió y dijo Conozco tu hábito Cada vez que quieres decir algo que no entiendo, siempre comienzas con una oración significativa Han pasado más de 10 años y todavía no tienes esto Hábito Cámbialo Jaja, me descubriste Pensé que lo había escondido bien El viento frío pasó y un copo de nieve entero golpeó Tsunade dejó que su chakra envolviera al delgado Akiara Adelante Akiara podía sentir la calidez que ella traía Quiero decir que el desarrollo de este mundo proviene de la Tierra del Fuego, un lugar donde las estaciones son como la primavera ¿Tu teoría debe ser correcta? Tsunade pensó saber el significado de las palabras de Akiara No importa si la teoría es correcta o no, de lo que quiero hablar es de la historia de Ninja Star Has oído mi historia Afuera hacía viento y nieve, y las dos personas protegidas por chakra no sufrieron el aire frío Tsunade se detuvo y miró a Akiara junto a ella ¿Qué quieres decir? No me mentiste antes, ¿verdad? ¿Eres realmente el emperador del país de la patria? ¿Sí? Entonces tengo algunas preguntas, ¿cómo sobreviviste? Akiara la miró y dijo La semilla del árbol sagrado mencionado anteriormente, esta es la razón por la que sobreviví, y también es la razón por la que despertaste los ojos de la reencarnación y el cuerpo inmortal Tsunade guardó silencio por un momento y dijo Entonces no viniste aquí solo para contarme sobre tu pasado, ¿verdad? Por supuesto que no El propósito de venir a ustedes esta vez es esperar que Akatsuki y Konoha puedan cooperar en todo Tsunade no respondió directamente Las bestias de cola de los otros cuatro países fueron capturadas por la organización Akatsuki Akatsuki Viendo tu apariencia, tu plan aún debería implementarse, ¿verdad? ¿Cuál es el plan? Resurrección Kaguya Akiara no le dijo a Tsunade la información sobre la muerte de Kaguya, porque es política Creía que Tsunade no lo mataría Vino con esperanza, pero eso no significaba que fuera ingenuo Sí, quiero revivir a Kaguya El cielo se estaba volviendo más oscuro y sombrío, y la nieve se hacía cada vez más grande Faltaban más de diez horas para que el reunión de Gokage, y no había prisa por llegar a Tsunade Más de diez años de carrera en Gokage le han otorgado las cualidades más básicas de una figura política, calma y calma Cuéntame sobre tu plan Akiara dijo Debes he comprendido la ubicación aproximada de la resurrección de Sandway, ¿verdad? Sí Entonces te explicaré mi plan detallado La organización Akatsuki no ha perecido, hemos sellado bestias de cuatro colas y tenemos las otras bestias de cuatro colas Por lo que estamos a sólo un paso de resucitar a las diez colas Esas son las tres colas Tsunade dijo ¿Estás diciendo la verdad? ¿Por qué dices eso? Tsunade continuó diciendo Conocemos el orden de los sellos de las bestias con cola, es decir, puedes sellar hasta bestias de cuatro colas antes de la resurrección de las tres colas Sin embargo, todavía tienes bestias de cuatro colas que no han sido selladas Parece que usaste la tierra para reencarnar Sí, es Jean Ninetiles En este momento, la reencarnación de Dodiu lo despojó y lo selló en la luna Decir esto también es aumentar la confianza mutua Cuéntame sobre tu plan Durante la reunión con los cinco Kages, revelaste que la organización Akatsuki no fue destruida y pudiste explicar información importante a los otros cuatro países Luego aprovecha la oportunidad para formar una coalición ninja para lidiar con nuestro Akatsuki Organización Juntos Durante este periodo, para evitar que no estén de acuerdo, enviaré al ejército de Baijue para crear una guerra a gran escala en todo el mundo ninja Y presionar a todo el mundo ninja, nota La severidad política de este mundo es mucho más ligero que el del trabajo original El trabajo original los cinco Kages negociaron para formar la alianza ninja Fue porque todos los países vieron la fuerza de la organización Akatsuki y no tenían la confianza para lidiar con ella por un solo país Con la disuasión de Uchiha Madara, se completó con éxito Este mundo es diferente Solo Konoha conoce la fuerza de la organización Akatsuki Y la organización Akatsuki no destruyó la conferencia de los cinco Kages como el libro original Que convirtió a los líderes de varios países enojados Piénselo bien, la reunión de los cinco gángsteres de las Naciones Unidas fue perturbada e interrumpida por ISIS Debe ser para luchar contra las organizaciones terroristas Al igual que Al-Qaeda, el tío que bailó muy feliz y llevó a cabo el ataque terrorista del 11 de septiembre en la OMI ¿No es esto solo una bofetada y luego desapareció en unos pocos años? Por lo tanto, la organización Akatsuki en este tiempo y espacio es, como mucho, una organización mercenaria en los otros cuatro países No una organización anti-humana Por lo tanto, la dificultad de formar una coalición ninja es muchas veces mayor que la del libro original Es por eso que Akiara quiere que la organización Akatsuki presione a los otros cuatro países para que la coalición ninja se pueda formar sin problemas Tsunade no condenó el comportamiento inmoral de Akiara de lanzar una guerra, pero continuó preguntando ¿Es para nuestra futura cooperación que usted trabajó tan duro para lograr que los cinco países principales formarán una coalición ninja? Sí, el siguiente paso es el punto clave del plan La organización Akatsuki está en la luz y Konoha está en la oscuridad Si el plan va bien, la batalla por las tres colas definitivamente será una batalla decisiva entre Akatsuki Organización y las fuerzas de la coalición ninja de los cinco países principales En ese momento todos los ninjas se reunirán en la tierra del agua, este es mi plan Al escuchar esto, Tsunade dijo de inmediato Cuando llegue el momento, la organización Akatsuki cooperará con Konoha para destruir los otros cuatro países Konoha tiene una gran cantidad de ninjas de base que pueden gobernar el mundo entero Y tú, elige las tres colas y revive las diez colas Entonces, ¿Resurrección Kaguya? Sí Después de escuchar el plan, Tsunade se quedó en silencio La nieve con forma de pluma de ganso ha cubierto el mundo entero Excepto el lugar donde están Akiara y Tsunade, que es un espacio abierto Tu idea es muy buena, muy perfecta Con la fuerza de la organización de Konoha y Akatsuki, puedes implementar completamente el plan que dijiste, pero no te he visto en más de diez años Me darás una opción cuando vengas Por un lado está el mundo entero, la gente está devastada Por un lado, creo en ti Entonces te pregunto, ¿Puedo confiar en ti? Akiara dijo con firmeza Sí Tsunade se rió, aunque muy fuerte, pero de alguna manera se ve muy triste Has cambiado, ya no eres el Kyuyuan que conocía Cuando te vi hace un momento, ¿Sabes que mi corazón se iluminó? Desde el reino de la lluvia hasta ahora, he estado viviendo bajo la sombra de matarte con mis propias manos Mi recuerdo de ti se ha quedado grabado hace más de diez años ¿Qué perfecto eras en ese momento? ¿Has cambiado, mira quién eres ahora, sigues siendo quien eras entonces? Para revivir a Kaguya, tienes para provocar una guerra en todo el mundo, incluso si tanta gente muriera Para resucitar a Kaguya, elegiste jugar con las almas de los muertos ¿Qué más necesitas hacer para resucitar a Kaguya? Dime Su cara estaba a solo un palmo de distancia de la cara de Kyuyuan Se volvió extremadamente feroz y preguntó enojada Este es el mayor obstáculo en esta negociación entre Akiara y Tsunade No importa lo que diga Akiara, no puede encubrir los crímenes que ha cometido Tsunade, como persona que creció bajo la influencia de la voluntad de fuego, es la líder de Konoha En cualquier caso, no podía aceptar lo que Kyuyuan hizo por amor En los diez años de carrera de Akatsuki en la organización, conoce todas las tareas que ha realizado Kyuyuan Destruir el país, masacrar la aldea, iniciar una guerra, matar civiles desarmados, hay innumerables cosas así Amaste a alguien hace más de diez años, se fue y nunca regresó Cuando volviste a saber de él, fue por boca de otra persona Roba, mata, mendiga, estafa dinero En ese momento, no creías que él, que era hace más de diez años, se volvería así La persona a tu lado ha presentado pruebas contundentes, pero todavía te estás engañando a ti mismo en tu corazón La persona que una vez le trajo calidez nunca volverá a ser así Estás triste, sufriendo Hasta que un día te encontró y te contó un plan Vamos a matar juntos a todos los que viven en la comunidad En este momento estás convencido de que ha cambiado Lo que Tsunade dijo sobre él era real No quería admitirlo antes, se convirtió en lo que más odiaba He estado fingiendo, viviendo hipócritamente y viviendo en el tormento de mi corazón Hasta que un día se enamoró de otros dioses y experimentó una vida extremadamente sencilla Esta vida está llena de calidez y felicidad, llena de poesía y luz Esta vida envidiable es lo que ha estado persiguiendo, pero cada vez más Hasta que el recuerdo de los dos se fusionó, volvió a su intención original En ese momento, quería decirle a Tsunade Soy la persona que era hace más de diez años y mi corazón no ha cambiado Pero no pudo decirlo No podía negar lo que había hecho Él es quien es ahora y era quien era antes Akiara sabía que no importa cómo lo explicara, no importa cuánto lo intentara Tsunade sólo siente lástima por él y no lo creerá Ahora es un adolescente, pero a sus ojos, su juventud sólo permanece en la memoria Bajo la influencia de Kyu Yuan, finalmente se volvió infantil Método inmortal Escape de malera El arte de la moderación Un retoño creció debajo de la nieve Creció rápidamente y sus ramas se elevaron desde los pies de Kyu Yuan, uniendo todo su cuerpo El tiempo no ha dejado huellas en el rostro de Tsunade, pero ha agregado una belleza digna Extendió la mano y cepilló el cabello desordenado de Kyu Yuan, luego metió la mano en el cabello y acarició un mechón de cabello blanco Estalló en lágrimas Kyu Yuan, curaré tu enfermedad y te haré regresar al pasado En la cabaña, no muy lejos, se escuchó un fuerte estallido y la casa hecha de trampas de malera estalló en llamas Inmediatamente después, varios meteoritos enormes del color del fuego se precipitaron desde el cielo hacia el suelo Cerca del suelo, a 500 metros, la bola de fuego explotó Formando bolas de fuego rojas se precipitaron hacia Tsunade Cuando Tsunade comenzó a contener a Akiara con el escape de malera, Iekan lo sintió al instante Y rápidamente formó sellos y corrió hacia el lugar donde estaban los dos Tsunade, déjame ir Sabes, no puedo renunciar a rescatar a Kabuya Los ojos de reencarnación de Tsunade aparecieron en un instante Y se formó un escudo protector hecho de chakra, metros alrededor de ellos dos Bloqueando el ataque de la bola de fuego de Iekan Bum 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 La bola de fuego lo golpea, estallando en una enorme explosión de luz y calor El hielo y la nieve en un radio de tres millas se derritieron instantáneamente, formando charcos de agua Es imposible para mí dejarte ir Quiero que regreses a tu antiguo yo Acabo de revisar tu cuerpo, ¿no lo sabes? Si continúas así, morirás Lo sé, pero ya sabes, no me rendiré La enorme luz brilló en los rostros de los dos Parecía que podría caer al suelo en cualquier momento La energía natural a su alrededor comenzó a hervir, derramándose por todo su cuerpo Incluso el arte inmortal en el escape de madera atado a su cuerpo también hirvió, derramándose en su cuerpo Las ramas se marchitaron rápidamente después de perder su magia Sintió que se liberó en un instante Feileisen lo usó y se acercó a Iekan Tos, tos, tos Tan pronto como llegó al lado de Iekan, Kyu Yuan sintió una sensación de malestar Tos Después de canalizar por la fuerza la energía natural, se volvió extremadamente débil Tsunade nunca pensó que Akiara, que había sufrido una lesión tan grave, sería tan decisivo Preferiría arriesgar su vida antes que irse Akiara, vuelve Te trataré bien El débil cuerpo de Akiara parecía incapaz de quedarse quieto Iekan sólo podía sostenerlo con una mano, mientras miraba con recero a Tsunade y Shizune, Kai que llegó con prisa Al escuchar las palabras de Tsunade, Akiara se rió y dijo ¿Me tienes lástima? Sólo quiero curar tu enfermedad y hacer que vuelvas a ser como eras antes Kyu Yuan ha cambiado tanto que no puede hacerlo debido a Kyu Yuan, y el mundo entero caerá en la guerra Pero todavía no puede dejar ir a Kyu Yuan y no puede dejar ir los últimos 10 años el hombre que la sacó del punto más bajo de su vida No iré contigo La enorme crisis de Burning Doom cambió el entorno en un radio de 3 kilómetros Pero tampoco se debe subestimar el poder de la naturaleza La nieve que parece plumas de ganso sigue ondeando y el viento es frío Se pone a prueba el estado de ánimo de todos Tsunade miró a Iekan junto a ella y dijo en voz baja Iekan, eres el compañero de Akiara, deberías preocuparte mucho por él, si continúa así, si no recibe tratamiento, morirá tarde o temprano No querrás ver ese día, tráelo aquí y lo curaré Cuando Iekan escuchó esto, se inquietó y miró a Kyu Yuan Es así Por supuesto que no es así Mi alma está un poco dañada y todo estará bien después de un tiempo Los ojos de Iekan estaban un poco preocupados y continuó El plan ha fallado, volvamos a la base Descanse bien El plan fracasó y fracasó muy rápidamente Les tomó menos de 10 minutos a los dos salir de la casa de madera Volvamos a la base Tsunade no se atrevió a correr hacia adelante Tenía miedo de que Akiara huyera desesperadamente Shizune Kai junto a él gritó Tío Akiara, vuelve a Konoha con nosotros La hermana Tsunade definitivamente curará tu enfermedad Iekan no se detuvo por sus palabras Tsunade vio a las dos personas que estaban a punto de irse Corrió hacia adelante un rato Se detuvo, con lágrimas en los ojos Y dijo con voz temblorosa Akiara, por favor, vuelve conmigo Estoy segura de que puedo seguir adelante Estás a salvo Por favor, vuelve conmigo Iekan se detuvo un poco y miró a Kyu Yuan Vamos Iekan se dio la vuelta rápidamente y corrió en la dirección opuesta Dejando a Tsunade, Shizune y Kai quedándose donde están Él sintió su dolor y ella sintió su angustia Esa es la obsesión de Akiara Querer encontrar una manera de lograr lo mejor de ambos mundos De realizar el significado de su existencia Sin embargo, no tuvo éxito Akura Akiara se dirigió al sur Listo para regresar a la luna Tsunade lloró por un momento Luego permaneció en silencio por un tiempo Ve al norte El 62 de noviembre, con OA11 Se celebró la segunda reunión de los cinco Kages según lo previsto La estructura del mundo ninja para el próximo año se decidirá durante esta reunión Akiara y Iekan regresaron a la luna ese día Nadie fue molestado cuando se fueron y regresaron en silencio Todas las personas de Star Ninja Villaje Después de un mes de reubicación Han llegado a la luna Al regresar a Kyu Yuan en la luna Parece que nada ha cambiado Comienza tu rutina diaria y descansa Adaptándote al alma y al cuerpo Espera un delicado equilibrio Iekan viene a menudo a charlar con Akiara Hablar sobre el pasado Hablar sobre la experiencia de los dos juntos Y hablar sobre los cambios que han tenido lugar en el mundo ninja El tiempo es tan suave como el agua Sin ondas El mundo entero parece haberse calmado No hay ruido ni agitación Durante estos días Akatsuki pasó dos meses de paz Ese día, Akiara llevó a Iekan a buscar a Daseguan Con la esperanza de recibir de él buenas noticias sobre la investigación del alma Pero, de hecho, no importa cuán talentosas sean las personas Incluso Orochimaru Como alma del área restringida de los seres humanos Su investigación no ha logrado ningún progreso Akiara no sabía cómo se llevaban Ordo y Dasemaru en los últimos dos meses Pero se llevaban muy armoniosamente frente a ellos Al ver a Orochimaru trabajando duro Akiara se fue silenciosamente acompañado por Akura Los dos llegaron a la playa por donde salía el paso de la luna Recordando la experiencia de llegar a la luna Iekan no pudo evitar pensar en Sheren Ese chico lindo e inocente ¿Es doloroso cuando Sheren se desmaya y reencarna? Akiara pensó en ese niño desesperado bajo el hielo y la nieve Antes de morir, debió haber sentido un gran dolor Sopla la brisa del mar, con un sabor amargo Miró a lo lejos y dijo No es doloroso, caminó muy tranquilo Sin dolor, caminó muy pacíficamente Iekan escuchó esto y no continuó con el tema En cambio, le preguntó a Kiyuan con preocupación ¿Se han adaptado tu alma y tu cuerpo? Casi tú también lo has visto Estuve entrenando con tres aprendices hace unos días Iekan dijo inmediatamente Eso es bueno, ¿cuál es tu próximo plan? Después de escuchar sus palabras, Kiyuan lo supo Lo que preguntó fue cómo debería ir la organización Akatsuki Después de que fracasar a la negociación con Tsunade Ya he tomado algunas contramedidas en los últimos días Dado que Konoha no puede cooperar con nuestra organización Akatsuki Entonces no podemos quedarnos quietos Mitsuho resucitará en ocho meses Debemos actuar lo antes posible Por un lado por otra parte, debemos fortalecer nuestras propias fuerzas Fuerza y conveniencia Deberíamos hacer los arreglos correspondientes De acuerdo con el acuerdo alcanzado por las cinco potencias principales Durante las cinco conversaciones en la sombra El tiempo se remonta al 62 y 11 de noviembre de Konoha Presidido por Mifune, el líder del reino de hierro Akiara conocía toda esta información Porque un mes antes de la reunión Akiara tenía cientos de Baijue acechando en el país de hierro Para recopilar información sobre las conversaciones de los cinco Kages Sabía que el avatar de Baijue podría estar expuesto Así que usó la técnica de sellado para esconderse El aura y bloquear cualquier percepción en el cuerpo del avatar de Baijue La reunión de los cinco Kages se presentó en su forma original ante sus ojos Con un cuchillo colgando de la cintura de Mifune Dijo solemnemente Anuncio ahora que la conferencia de los cinco Kages es oficialmente abierto Tsunade fue el iniciador de esta reunión Aunque acababa de experimentar algunas cosas tristes Todavía recuperó las cualidades que debería tener una figura política Estaba tranquila y miraba a todos con expresión solemne El iniciador de esta reunión es Konoha Así que hablaré primero Antes de esta reunión Creo que todos en la capital del cine Ya recibieron el pergamino de información de Konoha Hay noticias de que la bestia con cola Fue capturada por la organización Xiao Que es porque todos vinieron a la conferencia de los cinco Kages No diré mucho aquí A continuación, iré directamente al tema Y explicaré las razones por las que Konoha invadió la tierra de la lluvia La suegra Chiyo dijo Tud dijo que la organización Akatsuki capturó a las bestias con cola en varias aldeas ¿Dónde está la evidencia? ¿Por qué creemos que Konoha es la única que no ha desaparecido? Raikage se puso de pie abruptamente Golpeó la mesa con ambas manos y gritó en voz alta Tsunade, déjame preguntarte ¿Sabes dónde se reúnen los restos de la organización Akatsuki? Nosotros, Junin Villaje, me conocíamos antes de comenzar El hermano menor Yatsuo Hinchuriki fue capturado por la organización Akatsuki Esta vez es la razón por la que vine aquí No quiero saber cómo Tukonoa invadió la tierra de la lluvia Solo queremos saber dónde está la organización Akatsuki El tercer Tsuchikage también dijo Los jóvenes de hoy en día se están volviendo cada vez más ignorantes Ni siquiera he hablado todavía ¿Por qué estás tan ansioso? En un instante, todo el lugar se volvió ruidoso y ruidoso, uno tras otro Los tres barcos de delante gritaron fuerte Dejen de hacer ruido, todos guarden silencio Después del sonido, los cinco Kages volvieron a la calma El ruido de hace un momento fue solo un intento de tomar la iniciativa en esta reunión Todos conocen el propósito de asistir a la reunión No estoy aquí para pelear, sino cómo calmar el polvorín del mundo ninja Cómo encontrar a la bestia de cola perdida Todos guardaron silencio y el primero dijo Para esta reunión, vine a buscar la ubicación de la organización Akatsuki Antes de eso, me gustaría compartir algo de información sobre la organización Akatsuki La primera vez que Yunin Villaje entró en contacto con la organización Akatsuki fue en agosto del 52 Aparecieron en el campo de visión de Yunin Villaje en la forma de una organización mercenaria Y vine a buscar cooperación con Yunin Villaje Pero fui directamente rechazado Pero al mismo tiempo esta organización llamó mi atención Han pasado 10 años, después de nuestra investigación en Yunin Villaje Todos los miembros de la organización Akatsuki están compuestos de rebeldes de varias aldeas Casi todos son Renegade Ninja, Konoha, Miss Ninja, Rob Ninja y Sand Ninja de tus cuatro países El plan del colapso de Konoha, la muerte del cuarto KCKG, la aniquilación del país de los pájaros Y después de la muerte del hijo del Daimyo del país del agua Todos estos cuatro países tienen figuras rebeldes, así que no confío en ti en absoluto Esta vez vine aquí solo para conocer Konoha, el país del fuego Sobre la información de inteligencia de Akatsuki, y no me importa el resto La abuela Chiyo solo quería hacer un sarcasmo, pero Terunimei se adelantó También tengo información sobre la organización Akatsuki El cuarto Mizukage en nuestra aldea alguna vez estuvo controlado por miembros de la organización Akatsuki La gente de los otros cuatro países era ruidosa y no se detenía ni por un momento Tsunade solo miraba desde un lado sin ningún movimiento Las preocupaciones de Konoha al frente parecen innecesarias en absoluto Es tan difícil como el cielo para estos cuatro países cooperar para atacar Konoha Aunque esto mejoró mucho la situación de Konoha, todavía no estaba preparada para cambiar la decisión discutida por Konoha Detrás de ella están representadas decenas de millones de personas en todo el fuego Nación En cada paso, debe tener cuidado Al ver que Tsunade no había hablado, los cuatro solo pudieron calmarse, miraron a Tsunade y esperaron a que ella hablara Ahora que todo se ha detenido, explicaré por qué Konoha invadió la tierra de la lluvia Esto es hace 15 años En el año 48 de Konoha, dos miembros de la organización Akatsuki, Uchiha Obito y Akiara, invadieron Konoha una vez Todos aquí debe saber lo que pasó con Konoha ese año Konoha Kyubi fue liberado, cuatro generaciones de Naruto Namikaze Minato y su esposa Kusino Uzumaki murieron Y Konoha sacrificó 58 Junin, 269 Chunin y 103 Junin El punto aquí es donde radican las quejas de Konoha y Akatsuki Después de escuchar las palabras de Tsunade, todos los presentes quedaron asombrados No esperaba que la organización Xiao se estableciera tan temprano Y la fuerza es tan poderosa La cuarta generación de Raikage y Onoki son las más conmovidas, porque todos se han sentido La gran disuasión del Golden Flash Una persona evitó dos guerras Tsunade continuó diciendo Después de una larga investigación, descubrimos que la base de la organización Akatsuki está en la tierra de la lluvia Y tienen al menos 12 expertos de nivel Kage Organizaron casi toda la inteligencia, y luego con un atronador fuerza Destruyó la mayor parte del poder de la organización Akatsuki Después de que todos escucharon, quedaron en un estado de desconcierto Porque cuando otros países solo tienen información superficial sobre la organización Akatsuki Konoha ya tiene casi toda la información sobre la organización Akatsuki Quinto Kage, ¿puedes proporcionarnos información sobre la organización Akatsuki? Dijo Terunimei Por supuesto Hinjin junto a él sacó los documentos preparados y se los dio a los guardias junto a las cuatro sombras Después de que los guardias comprobaron que no había peligro, se los entregaron a las sombras Terunimei recogió el archivo y lo miró Cuando vio la información de Akiara, sus pensamientos regresaron a hace 16 años En ese momento, ella no era la quinta Mizukage En ese momento, todavía era miembro del equipo de asesinato en la aldea El nombre en clave es Drianfall Un día, llegó un mensaje de la aldea El Reino del Mar, una subsidiaria del Reino del Agua, fue ocupado por el Reino del Arco Iris y se convirtió en el Reino del Mar del Arco Iris Esta noticia era como el aceite, la sal, la salsa y el vinagre de la vida, lo que la hizo no tener deseos de explorar Porque sabía que unos pocos ninjas en la aldea podrían restaurar el Reino del Mar a su estado original Este es el final con seguridad Porque este es el estilo de comportamiento constante de Miss Ninja Villaje en el País del Agua Pero antes de que el ninja fuera fotografiado en la aldea, recibió una orden de Mizukage Mizukage de recibir al enviado que supervisaba el Rainbow Sea Kingdom Después de preguntar, descubrió que los ninjas de Miss Ninja Villaje estaban estacionados en el Reino del Mar Uno lo llevó a la aldea La explicación oficial es que el enviado del Rainbow Sea Kingdom vino de visita bajo el liderazgo de los ninja estacionados en la aldea de Sea Country Como dije hace algún tiempo, la noticia de que el Reino del Mar fue destruido por el Reino of the Rainbow es simplemente un rumor El hecho es que el Reino del Mar destruyó el Reino del Arco Iris, y el nuevo Daimyo envió enviados para visitarlo y negociar un nuevo tratado de relación Esta explicación puede engañar al 90,00% de la gente del pueblo, pero no a ella Debido a que no hay orden de la aldea, es imposible que los ninjas estacionados en el país del mar abandonen sus puestos sin permiso y vengan a visitar a los enviados Estos ninjas se vieron obligados a venir a la aldea Esta enviada le dio suficiente cara al país del agua, pero todavía estaba muy enojada ¿Cuándo? El país del agua necesita seguir los deseos de otras personas No fue hasta que se enteró de la información del mensajero que se quedó en silencio Buena para escapar del agua, espiritismo Clase de película poderosa Solo entonces supo por qué la aldea estaba dispuesta a seguir los deseos de Hongaiguo La aldea está en guerra con la tierra del viento y la tierra del fuego está en guerra Así que realmente no quiero meterme con un caje, no identificado Potencia de nivel Hola, mi nombre es Kyu Yuan Otoño de otoño, Yuan de Yuanye Estas fueron las primeras palabras que escuchó cuando vio al mensajero Como una de las mejores existencias de la aldea, tiene dos tipos de límites de sucesión sanguínea Y está orgullosa Estaba muy insatisfecha con la debilidad de la aldea, así que odiaba mucho al hombre que tenía delante Entonces, cuando Akiara salió de la casa y corrió al techo para ver la puesta de sol en la niebla Caminó hacia arriba, tratando de encontrar fallas Como resultado, quedó sometida en un instante Orgullosa, no le contó la noticia al pueblo y optó por ocultarla Él permaneció en el pueblo más de medio mes y ella se quedó con él más de medio mes Ese día se iba El sol poniente brillaba ese día y la niebla estaba brumosa ese día En realidad, no deberías haber venido Lo que dejaste atrás es un dolor sin fin ¡Qué palabras tan poéticas! Después de escucharlo, se dio cuenta de que lo que había estado sintiendo todo el tiempo era correcto Resultó que era un psicópata Ahora que vio la información sobre Kiyuan en el pergamino, quedó atónita Una mirada de sorpresa Resultó que esta persona fue la que invadió Miss Ninja Villaje hace más de 10 años También invadió Cloud Ninja Villaje y Muye Villaje Cuando vas a otras aldeas, no llevas pergaminos de ninjutsu Solo llevas libros de historia Terumimei se dio unas palmaritas en el pecho y dejó escapar un suspiro de alivio Luego hubo una sonrisa en su rostro, una mirada de autocomplacencia Soy tan ingenioso que él realmente es un enfermo mental Y, después de leer el pergamino de información Las cuatro sombras presentes tenían diferentes expresiones, cada una pensando El cuarto raikage tomó la iniciativa de hablar Acabo de decir quién invadió la aldea Yunin hace más de 10 años Resultó ser a Kiara La suegra Chiyo estaba pensativa y preguntó Quinto okage, mencionaste antes que Obito Uchiha de la organización Akatsuki Y invadió la aldea de Konoha en nombre de Uchiha Madara Y usó este nombre para controlar en secreto la organización Akatsuki ¿Pero por qué? El pergamino no contiene ninguna información sobre él Por supuesto, la información de la organización Akatsuki en este pergamino está incompleta No existen Uchiha y Tachi y Uchiha Obito Lo que Tsunade acaba de decir no fue un defecto en el lenguaje Este es el resultado de la discusión colectiva de la alta dirección de Konoha Konoha lo controlaba con ilusión Ahora, sirviendo a Konoha, por supuesto que es imposible tener información sobre él Este es el propósito de Konoha, disuadir a los otros cuatro países Y hacer que los otros cuatro países teman a Konoha Para transferir el polvorín causado por la carrera armamentista ninja al siguiente diálogo La suegra Chiyo nos molestó con esta pregunta y se quedó en silencio En la información, hay infinitas lecturas mensuales y ojos de reencarnación Shikoku lo supo por primera vez Konoha los sorprendió a todos Pero el tercer Tsuchikage todavía hizo la pregunta que todos los presentes querían saber En la información, hay un proceso de invasión de Konoha al país de la lluvia Pero después de que Konoha mató al dueño del Samsara Elle, no hay más Entonces, ¿el ojo del Samsara a dónde fuiste? Los ojos de la reencarnación, según la leyenda Sólo los sabios de los seis caminos han tenido ojos Estaba vivo y Konoha mató a su dueño Esto es lo que los aterrorizó ¿Qué tan fuerte es la fuerza de Konoha? Tsunade miró a Shijin y dijo Konoha tiene casi toda la información sobre todos los miembros de la organización Akatsuki Pero sólo falta a Kiara Termimei preguntó con sospecha ¿A Kiara? ¿No es un enfermo mental? Tsunade preguntó enojado ¿Quién te dijo que tenía una enfermedad mental? La información no dice que cuando invadió la aldea Junin Sólo buscaba materiales históricos Pero no tenía ningún interés en el ninjutsu ¿No es una enfermedad mental? La cicatriz de Raikage quedó al descubierto, pero no lo interrumpió Escuche en silencio Porque tenía la sensación de que lo que Tsunade dijo a continuación era la verdadera razón de la desaparición de la bestia de Cola Ninja Tsunade ignoró a la quinta generación de Mizukage Termimei y luego dijo A Kiara está profundamente escondido en la organización Akatsuki Aproximadamente un año después de que controláramos al voz Obito detrás de escena Su comportamiento comenzó a ser anormal Fue como descubrir nuestro control de Obito es el mismo Nuestra atención se centró en Nagato y no notamos a Akiara Como resultado, desplegó un revés y, después de que Nagato murió, capturó el ojo de la reencarnación Y al mismo tiempo que nosotros Implementó el plan de destruir a Xiao Xiao Comenzó el plan de captura de la bestia de Cola Tsunade encontró a Kiara vivo en el camino Por lo que el contenido de la reunión definitivamente necesita ser ajustado Entonces, ¿cuál es su propósito? ¿Es lanzar Tsukuyomi infinito y hacer que el mundo entero caiga en una ilusión? Preguntó Tsuchikage Onoki Tsunade respondió Se ha estado escondiendo en la organización Akatsuki Y debe estar planeando un gran secreto Pero que, no lo sé Tsunade ocultó la información de que Akiara quería resucitar a Kaguya Nota Konoha no sabía que Kaguya no estaba muerta Entonces todos pensaron que Akiara quería usar una enorme energía Para resucitar a Kaguya hace miles de años recolectando 10 colas Terumimei estaba avergonzada en este momento Pensando que Akiara estaba loca Aunque un poco avergonzada Todavía tomó la iniciativa de decir Justo ahora, escuché lo que dijo el quinto Okage La organización Shinxiao reunió a casi todas las bestias con Cola del Mundo en solo 3 días Entonces su fuerza debe ser extremadamente poderosa La nueva organización Akatsuki es tan poderosa Konoha ahora tiene información sobre la organización Akatsuki? Preguntó el tercer Tsuchikage Onoki de inmediato Ahora que Akiara está a cargo de la organización Akatsuki Konoha ha perdido casi toda su información Su base, su fuerza y sus miembros Konoha no lo sabe Creo que después de que Konoha les reveló la noticia De que la organización Akatsuki capturaron a la bestia con Cola Sus cuatro países también deberían enviar ninjas a buscarla Entonces, ahora, ¿has encontrado la base oculta de la organización Akatsuki? La quinta generación de Mizukage, la tercera generación de Tukage, la cuarta generación de Raikage y la sexta generación de Kazekage Se miraron por un momento, la respuesta fue evidente y no hubo novedades Por un momento, los líderes de todos los países guardaron silencio, pensando en el contenido de la inteligencia de hace un momento El líder del país de hierro, Mifune, el anfitrión de la segunda reunión de los cinco Kages, vio esta situación y anunció que la reunión había entrado Un breve descanso para que los líderes de la aldea tuvieran tiempo para pensar La abuela Chi y yo, el guardia Temar y Kankuro regresaron al salón para discutir Sexto Kazekage Sama, ¿mi hermano menor Gaara está muerto? Temar y vio la información sobre la orden de extraer el sello de Ninchurita Ilmon cuando revisó el pergamino hace un momento Eizuo obviamente estaba ante Sandway, que aún no había sido revivido Preguntó con una mirada de pena y miedo El estado de ánimo de Chi y yo era extremadamente sombrío La información contenía no sólo la información de que Goda y Kazekage probablemente estaba muerto Sino también la información sobre su una vez amado nieto, Escorpión En un día, recibió dos informaciones que la hicieron sentir extremadamente incómoda En un instante, se sintió abrumada por la vejez, como si fuera a morir en cualquier momento Pero sabía que este no era el momento de poner fin a su vida Sand Ninja Village se encuentra ahora en una situación desesperada La nueva generación no ha crecido, la generación mayor está muriendo Y la mayoría de las figuras destacadas de la generación más joven han muerto Ahora sólo puedo dejar que ella, un viejo bastardo, se ponga de pie Para la fachada Sand Ninja Village ha llegado a un punto crítico de vida o muerte Debe levantarse y asumir la misión de salvar la aldea Gara probablemente esté muerta Ahora nuestra principal prioridad no es provocar a la desconocida organización Akatsuki Ni vengar al quinto Kazekage Lo que tenemos que hacer ahora es cómo proteger la aldea en este momento crítico Después de escuchar estas palabras, Temari se enojó mucho y gritó No me importas, quiero vengar a mi hermano que murió La suegra chilló dijo palabra por palabra ¿No conoces la situación en la aldea? Ha experimentado la tragedia de la Tercera Guerra Mundial El colapso del plan de colapso de Konoha y la captura de Gotok Kazekage no hace mucho Ahora la fuerza de nuestra aldea está en el fondo de todo el mundo ninja Incluso el país de la hierba es más fuerte que nosotros No seas más obstinado Si no fuera porque tenemos el título de los cinco principales Poderes, es muy probable que no podamos participar en esta reunión ¿Hasta cuándo serás obstinado? Son los muertos más importantes que los vivos Temari lo escuchó con una cara triste, triste por su hijo menor Hermano, y también triste por la gloria pasada del pueblo La atmósfera se congeló y todos permanecieron en silencio Cancuro, que estaba parado junto a él sin hablar, dijo Maestro Sexto Kazekage, ¿puede contarnos sobre el pergamino en la información de ahora? Déjame decir algo brevemente La abuela chilló se recuperó y dijo La información esta vez no es mucha sobre nuestro país del viento Una es el orden del sello de la bestia con cola, que nos permite saber que es probable que la organización Akatsuki se llegue one time ahora Por lo que Gaara Uruda y Kazekage es probablemente muerto Otra cosa sobre nuestro país del viento es que hay un traidor del país del viento en la actual organización Akatsuki Cancuro dijo ¿Es el hermano escorpión? Chilló suspiró No, es Iekan Temari Cancuro estaba desconcertado Nunca habían oído hablar de estos dos nombres cuando eran jóvenes ¿Quién es ella? La abuela chilló suspiró por un momento y luego dijo Ahora que la aldea ha alcanzado este nivel de tierra, no ocultaré los secretos del pasado Hablando de Iekan, tenemos que comenzar desde hace 20 años Ella es una es una conocida ninja del límite de seguidores de sangre en la aldea Y ella es extremadamente poderosa Durante la tercera guerra mundial ninja, la aldea estaba sumida en un gran caos debido a la desaparición de Santa y Kazekage Y una guerra civil podría estallar en cualquier momento Para desviar los conflictos internos, hablé con varios funcionarios de alto nivel y atribuí la desaparición de Santa y Kazekage a la conspiración de Konoha Así comenzó la tercera guerra ninja Temari pregunto ¿La desaparición del tercer Kazekage fue causada por Konoha? No, el escorpión lo hizo Lo supe en ese momento Temari, que estaba enamorada de Konoha, inmediatamente dijo ¿Cómo pudiste hacer esto? Cancuro junto a él inmediatamente dijo Temari, ¿sigues siendo tan ingenuo después de pasar por tanto? Si no hicieras eso en ese momento, toda la aldea definitivamente estallaría en una guerra civil No sé si están aquí ahora Después de que terminó de hablar, un año antes de que comenzara la guerra, tuvimos una separación con Konoha Más tarde, el reino del agua declaró la guerra a Konoha y pensamos que la victoria estaba cerca Pero todo el reino del agua fue engañado por Konoha Enviaron algunas potencias de nivel Kage y un pequeño número de ninjas de Konoha para enfrentar el reino del agua La fuerza principal comenzó a atacar el reino del viento Ninguno de nosotros esperaba que este fuera el caso Como resultado, en la línea de batalla se derrumbó a miles de kilómetros de distancia Y más de 5.000 ninjas de la aldea fueron asediados en la montaña Kikyo Todos conocen el resto por sus libros de texto La aldea se vio obligada a firmar una alianza con Konoha Que también plantó las semillas del odio hacia el posterior plan de colapso de Konoha Era la primera vez que Kankuro escuchó este tipo de secreto Pero sintió que el tema estaba un poco fuera de tema ¿Qué tiene esto que ver con Iekan en la organización Akatsuki y la rebelión en esta aldea? Todos ustedes saben lo que pasó después La firma de la alianza bajo el castillo En la que el país del viento declaró la guerra al país del agua Iekan fue muy valiente en la batalla con Konoha y el país del agua Ella es una héroe en la aldea Tiene un estatus elevado En una batalla con la tierra del agua Mató al nieto de un miembro de alto rango de la aldea ninja de la niebla Lo que elevó su prestigio a otro nivel Acercándose al cuarto cacercaje Es tu padre Los dos ya habían previsto lo que iba a pasar a continuación La suegra Chiyo continuó La situación en el mundo ninja cambió muy rápidamente El país de la tierra y el país del agua formaron una alianza Y declararon la guerra a nuestro país Y la aldea cayó en el dilema de luchar en dos frentes A principios de 46, todos lo saben Está registrado en el libro de texto Que la alianza entre el país de la tierra y el país del agua Se rompió debido al incidente del paso verde Entonces la aldea tomó la decisión de evitar la alianza Tratado con Konoha, el país del fuego Y buscar la paz con el país del agua Deberías haber adivinado el final La aldea traicionó a Akura Temari preguntó enojada La suegra Chiyo respondió débilmente Sí Kankuro dijo No seas ingenuo, esta es la mejor solución Temari se rió a carcajadas ¿La mejor solución? Es tu despiadado pensamiento político lo que ha hecho sufrir a Gaara durante décadas Deja que el extremadamente poderoso Akura, el héroe de la aldea Pueda invadir la aldea Yunin y capturar fácilmente al Hinchuriki de ocho colas Ahora, párate en la organización Xiao Puedes sacrificar a cualquier miembro por el bien de la aldea Entonces, ¿también me sacrificarás a mí ese día? Kankuro se quedó en silencio Y la abuela Chiyo miró a Temari y dijo Temari, la verdad no es que la aldea traicionó a Akura Pero tu padre, ¿quién la traicionó? ¿Qué? Temari no podía creerlo A sus ojos, su padre era una existencia perfecta excepto por ser malo con Gaara Es un buen padre y un buen líder que ama a los aldeanos Ella no lo cree No entiendes el prestigio de Yekan en la aldea en ese momento Su fuerza alcanzó el nivel de sombra hace más de diez años Debido a la derrota en la guerra, casi la mitad de la gente en toda la aldea la apoyó como el nuevo KCKG Y también había funcionarios de alto nivel Mucha gente la apoya En ese momento, tu padre, para revertir la situación desfavorable de la guerra en la aldea Firmó un tratado de paz con el país del agua Tan pronto como como sea posible Llegó a un acuerdo en secreto con los ejecutivos de alto nivel del país del agua Es decir, los ejecutivos de alto nivel cuyo nieto fue asesinado por Yekan Dejemos que Yekan vaya al país del agua y luego venda Yekan A cambio de ese apoyo de alto nivel en Miss Ninja Villaje Para firmar un tratado de paz con nuestro país Temari no creía que su padre fuera ese tipo de persona en absoluto Y señaló directamente el vacío legal en las palabras de la abuela Chiyo Dado que Akura escapó, los funcionarios de alto nivel en el país del agua deben pensar que nuestra aldea lo ha engañado Pero por qué está escrito en el libro de texto que nosotros dos Un país pronto firmará un tratado de paz Esto es lo que la angustió más En realidad, la situación en el mundo ninja en ese momento Incluso sin el apoyo de las personas de alto nivel en el país del agua Nuestros dos países habrían firmado un tratado de paz Esto es la tendencia general y una o dos personas no pueden cambiarla Estaba perdida y le dolía el corazón ¿El padre en su corazón, estaba por la paz? ¿Por el pueblo? ¿O es por el deseo egoísta de poder en su corazón? Kankuro no habló después de escuchar esto, no sabía lo que estaba pensando Tanto la abuela Chiyo como Temari permanecieron en silencio El rostro de Temari estaba serio ¿Cómo reaccionó mi padre después de saber esto? La suegra Chiyo dijo sin comprender En ese momento, tu padre dijo que esto era una broma que la historia le había hecho Al escuchar la respuesta de Chiyo, Temari murmuró Eso está bien, eso está bien Debido a que esa frase muestra que el padre no eligió sacrificar a Iekan por deseos egoístas Lo hizo por la paz en la aldea Aunque es injusto para Akura en todos los sentidos ¿Qué es un sacrificio personal comparado con el de la aldea? Temari se consoló así No importa cuán amable y justo seas, cuando eres justo y amable Quieres compararte con las personas importantes en tu corazón En ese momento, no tiene nada que ver con la justicia moral En ese momento, el estado de los dos se comparó en tu mente Cuando la abuela Chiyo vio la actuación de Temari Dejó de gritar pidiendo justicia y no se preocupó por las pequeñas lagunas en sus propias palabras Ya tiene la sombra de ella en ese entonces Ella sonrió, hizo una pausa por un momento Y luego nueve usted sonrió, mirando la sencilla decoración del salón Sus pensamientos se dirigieron al siguiente problema que debía enfrentar Y... Después de dos horas, la reunión continuó Tsunade había logrado su objetivo de celebrar esta reunión Desviar la atención de los cuatro países del viento, la tierra, los truenos y el agua Y resolver la situación de que Konoha pueda ser asediada por los cuatro países Así que no dijo mucho, pero observó a los cuatro países discutir sobre la organización Akatsuki La abuela Chiyo dijo primero Si la información proporcionada por Konoha es correcta Entonces los Hinchuriki de cinco, una, dos y siete colas están todos muertos Solo los Hinchuriki de ocho colas de la tierra del trueno Y quedan los Hinchuriki de seis colas del país del agua Power, y los Hinchuriki de cuatro colas de la tierra de la tierra Así que el próximo juego en casa se entregará a ustedes tres países Tuiyin dijo Después de la discusión, estamos la tierra de la tierra y no dejaremos de buscar al Hinchuriki de cuatro colas Terumimei miró a Tsuchikage y dijo Aunque Roku Hinchuriki desertó, Roku siempre pertenece a la tierra del agua No nos rendiremos Cuando llegó, Leiyin no confiaba en los otros países en absoluto Solo tiene la intención de obtener información de la organización de Akatsuki Y luego buscar a su hermano menor solo Pero ahora que ha visto la fuerza de la organización Akatsuki Sabe que esto no es algo con lo que Yunin Villaje pueda lidiar solo Ahora es el momento de expresar su opinión Si se rinde o no representa si es un enemigo de la organización Akatsuki Yunin Villaje tampoco se rendirá La abuela Chiyono respondió, pero miró a Tsunade Ya sea que Konoha esté en contra de la organización Akatsuki o no Antes de conocer a Akiara, pero ahora ella dudó Pensó en Kyuyuan Pensó en Shizune, el hijo de Shizune, Hiraiya, los tres Okage muertos Su abuelo, los más de diez mil aldeanos de Konoha Y las decenas de millones de personas en la Tierra del Fuego Sabía qué debía elegir Por un lado, Kyuyuan estaba sola y, por otro lado, era su propia responsabilidad Después de todo, no podía hacerlo y renunció a esas decenas de millones de caras sonrientes Solo por Kyuyuan Ella dijo con firmeza Konoha lo secundó Esta elección afectará al mundo entero Ahora solo queda la aldea ninja de arena La suegra Chiyono quería pasar por esta situación turbulenta al principio Iba a superar este período difícil con tranquilidad Pero los otros cuatro países estuvieron de acuerdo Si el país del viento no participa Significa que la posición de las cinco grandes potencias puede perderse El reino del viento secundado La abuela Chiyo finalmente estuvo de acuerdo Se ha aclarado la actitud de todos Y el siguiente paso es hacer un plan y compartir el botín en la etapa posterior Después de la deliberación Después de que las cinco potencias principales recuperen las bestias con cola Las redistribuirán El método de distribución original de las bestias con cola sigue siendo básicamente el mismo Con cuatro colas y cinco colas pertenecientes a la tierra de la tierra Ocho colas y dos colas Perteneciente a la tierra del trueno Y una cola perteneciente a la tierra del viento Solo Nanao fue asignado a Konoha desde Taki Ninja Villaje Una vez distribuidos los beneficios El siguiente paso es hacer un plan Después de la discusión Las cinco potencias principales formarán la alianza ninja Por supuesto, la escala de esta coalición ninja es mucho menor que la original La razón no es porque la fuerza de todo el mundo ninja haya disminuido El poder de combate general del mundo ninja en este mundo no es un nivel superior al del libro original La razón de la pequeña escala es que la situación actual en el mundo ninja es mucho más ligera que en el libro original No hay una fuerte presión para que puedan desatar todas sus fuerzas y unirse Aquí está el plan Los cinco países principales enviaron tres ninjas en la sombra Veinte ninjas de élite y cien ninjas superiores Hay 110 Chunin, un total de, cinco ninjas Forme una fuerza aliada de ninjas para lidiar juntos con la nueva organización Akatsuki Esta forma de escribir también hará que todos se vean cómodos, pero el escenario es así Desde la perspectiva del mundo actual, la razón por la que Tsunade elige el mundo entero en lugar de apoyar a Akiara se explica en la novela Llevar Obviamente es un romance, y deberían estar del lado de Kiyuan contra el mundo entero La Tsunade que quiero crear no es una ninfomana, tiene una visión completa del mundo y la vida Hay una gran responsabilidad sobre sus hombros Amor no es cómplice de ella, utiliza su propio camino para encontrar su propio amor En este momento, han pasado dos meses completos desde la segunda reunión de los cinco Kages, y la coalición ninja se formó un mes después de que terminó la reunión No se pudo encontrar ninguna señal de actividad por parte del nuevo grupo Akatsuki Llegó el momento de Konoha 63, el 1 de enero, y todavía faltaban ocho meses para la resurrección de Mitsuo Han pasado dos meses desde que el alma de Akiara resultó herida Durante dos meses básicamente se ha adaptado al equilibrio del alma y el cuerpo No sé por qué, tal vez fingió no saberlo La seda blanca en su cabeza no muestra signos de desaparecer, y el rostro de un tío en su los cuarenta no parecen más jóvenes El y Iekan se sentaron junto al mar, charlando sobre el contenido de las cinco charlas de sombras Sacó un pergamino y se lo entregó a Akura Este pergamino fue el contenido de la charla entre la abuela Chiyo y Temar y Kankuro Después de leerlo, Iekan se quedó en silencio Resultó que fue traicionada por el cuarto kazecaje Akiara miró a Akura y dijo Si supieras que el cuarto kazecaje te mató solo y que había tantos ninjas de tu lado Puedes regresar a la aldea, exponerlo por traicionarte y matarlo Después de perderlo Me convertí en el cuarto kazecaje ¿Ahora, te arrepientes? Iekan estaba un poco nerviosa, no por la pregunta que hizo Akiara No se arrepintió de haber conocido a Akiara ni de su propia vida La razón de su pánico fue que después de muchos años, volvió a ver las noticias de Sharon Village No me arrepiento Akiara se rió y dijo Nunca sueltas Sandning y Avillaje ¿Cómo supiste? La información de la abuela Kianda y sobre ti, cuántas lagunas tiene, ¿no la has descubierto? La preocupación conduce al caos, es decir, la situación de Iekan Si la abuela Chiyo tiene razón, quien traicionó a Akura es solo yo si yo kazecaje Entonces hay una gran filtración en lo que dijo la abuela Chiyo Es la tendencia general firmar un tratado de paz entre la tierra del agua y la tierra del viento Y no tiene nada de malo, pero si hay tres lagunas En primer lugar, en el enorme país de los vientos, nadie puede analizar que la firma de un tratado de paz es la tónica general En segundo lugar, como figura política, Shida y kazecaje, si se dice que traicionó a Akura solo La abuela Chiyo no lo sabía de antemano Entonces, con el carácter de un político, cuantos menos secretos sepa la gente, mejor Entonces, sobre las noticias de Iekan, definitivamente no se lo hará saber a los demás, solo se pudrirá en su estómago En tercer lugar, Akura está amenazando la posición del cuarto kazecaje Y la abuela Chiyo también es miembro del cuarto kazecaje ¿Cómo podría ayudar a Iekan? Cuatro, y hay demasiadas lagunas, por lo que solo hay una respuesta La persona que traicionó a Iekan fue toda la alta dirección del reino del viento La suegra Chiyo dijo esto solo para dejar que el muerto Sida y kazecaje asumiera la culpa solo En el diálogo entre ella y Temari, la abuela Chiyo engañó perfectamente a una novata política desde sentimientos, hechos, lenguaje y diferentes perspectivas Iekan pudo verlo completamente, pero en realidad no pudo hacerlo Eso solo puede probar que su corazón está trastornado Han pasado 16 años, Sand Ninja Villaje siempre ha sido un dolor en su corazón Cálmate y vuelve a leer la información, ¿cómo te sientes? Iekan permaneció en silencio por un momento, luego de repente se rió y dijo Me siento muy afortunado Esta respuesta sorprendió un poco a Kyu Yuan ¿Por qué? Porque te conocí Y... llegó el momento de Konoha 63, el 1 de enero, que fue tarde en los últimos 10 días Este día también se cumplen 3 meses desde que Star Ninja Villaje se trasladó a la luna En este momento, la luna entera está llena de risas y toda la organización Akatsuki está a punto de tomar medidas Y es probable que esté muy ocupada en el futuro, por lo que en este día, Kyu Yuan se está preparando para el último carnaval Con el edificio donde Akatsuki organizó la reunión como centro, las casas de Rinjia Zubi se extendieron, formando una gran ciudad El diseño de la casa está lleno de belleza, que está por delante del diseño de todo ninja Star Ninja Villaje ha vivido una vida feliz durante décadas, y Kyu Yuan utilizó el conocimiento de su vida anterior para guiarlo de vez en cuando El arte, la filosofía, la tecnología, la aplicación del chakra a la vida, la lógica, la sociología y la biología en toda la sociedad han logrado grandes avances Hay varios niveles de teorías y teorías, y hay bastante controversia entre 100 escuelas de pensamiento Por supuesto, el desarrollo integral de este mundo y la base de la productividad provienen de chakra Por tanto, el uso del chakra ha penetrado en todos los aspectos de la vida Como crear arte Este mundo tiene ilusiones y a quiere introdujo el concepto de película Por lo tanto, desde el principio, en cuanto al arte de la imagen, no hubo pintura de paisaje a mano alzada ni boceto realista de pintura al óleo Sin mencionar las películas mudas, las películas sonoras, las películas en 2D, las películas en 3D y las películas de proyección holográfica Más bien, se llega directamente al nivel técnico de la realidad virtual La creación artística es sólo un pequeño aspecto de la aplicación de la ilusión La aplicación de la ilusión y el sellado Puede usarse para decorar edificios y casas La ilusión puede ayudar a aliviar la fatiga, de hecho, la ilusión también se puede usar para entrenar ninjas para luchar, puedes usar la ilusión para crear enemigos, la ilusión puede controlar la fuerza de esta persona, ninjutsu Luego simula y pelea con el aprendiz Luchar en la ilusión no necesita consumir chakra y no consume recursos Pero Akiara no lo usó, porque cuando chakra se integró en la sociedad, se crearon muchas cosas maravillosas Por supuesto, la ilusión es sólo una pequeña parte de este mundo La más utilizada pertenece a la gimnasia Así es, leíste bien, es gimnasia Noninjutsu ni genjutsu Las artes físicas se utilizan ampliamente en la construcción, la adquisición de alimentos, la minería, la agricultura, el procesamiento, la decoración Siempre que se pueda pensar en el trabajo físico, se puede utilizar la gimnasia Como resultado, el desarrollo social de Starnin y Avillaje se desvió directamente del mundo de la vida anterior de Kiyuan No existe la llamada revolución burguesa en este mundo, porque la productividad de este mundo, después de la adición de la extraña energía del chakra La siembra, es cientos de veces mayor que la de la revolución industrial Por ejemplo, hablemos del cultivo de alimentos más básicos En el tiempo y el espacio originales, en lo que respecta al siglo XXI, la siembra estaba totalmente mecanizada Es necesario conducir la máquina para agarrar la tierra, sembrar semillas, desmalezar, fertilizar y cosechar También es necesario moler el trigo para convertirlo en harina, luego se fermenta y se cocina hasta el final para convertirlo en un sabroso manjar Estos son sólo los más relacionados con la siembra, y hay algunos auxiliares El riego requiere conservación del agua, el transporte de alimentos requiere mano de obra y se consumen recursos Pero en este mundo, estos no son problemas Un ninja turun puede manejar casi todos los programas Para un ninja nativo es muy sencillo alimentar a uno persona Esta es la diferencia entre los dos mundos y las cosas que marcan la mayor diferencia Eso es el chakra En el tiempo y el espacio originales, los seres humanos se preocupaban por cuestiones energéticas todos los días Petróleo, viento, mareas, energía solar Para resolver los problemas energéticos se han construido innumerables edificios, redes, tuberías e infraestructuras Pero en este mundo no existe tal preocupación en absoluto El chakra es una fuente de energía ilimitada, renovable, respetuosa con el medio ambiente, no contaminante, inagotable e inagotable Entonces, cuando Akiara cambió la forma en que Star Ninja Village usa chakra, es decir, cuando pasó de luchar a mejorar la productividad En solo 20 años, Star Ninja Village ha logrado un impulso de desarrollo extremadamente rápido El uso de chakra que apareció en él superó las expectativas de Akiara Se puede decir que los usos de chakra son asombrosos Uno de ellos hizo que Kiyuan experimentara tantas cosas y todavía lo recuerda fresco Fue inventado por un chico de unos 20 años Es muy bueno en percepción e ilusión Si Yohyun ha sido una potencia de combate de nivel de sombra superior desde que era un niño Pero el ambiente cálido en la aldea hace que no tenga ningún deseo de luchar Desde entonces combinó percepción e ilusión Creó una videollamada Akiara también vio la videollamada Que es el anillo creado por Nagato a través de los ojos de la reencarnación Pero la calidad de la llamada era muy inestable y la imagen estaba extremadamente borrosa Lo que este tipo inventó fue diferente Su técnica de percepción puede extenderse por 3 kilómetros Y puede usar su técnica de percepción para escanear todos los entornos circundantes en ambos lados en todo momento Luego, se visualiza mediante ilusión Las personas con una distancia de 3 kilómetros a ambos lados pueden realizar llamadas en tiempo real Aunque este invento es sólo una simple función de percepción e ilusión Kyu Yuan lo sabe Ciertamente no estaría satisfecho simplemente con una distancia tan corta de 3 kilómetros Con la profundización de la investigación Tarde o temprano Las videollamadas globales Niña definitivamente ser realizado Al observar la luna próspera El desarrollo social en este momento ha excedido su conocimiento Con la adición de chakra El mundo se ha convertido en una apariencia que él no conoce que le depara el futuro Sólo el futuro lo sabe Kyu Yuan estaba caminando por el pueblo y estaba a punto de irse a casa Su casa es exactamente la misma que la de Shingren Villaje Incluso se trajeron varios elementos de Ninja Star De regreso a casa Yekang, Shumi Wu Yuezi, la concubina está cocinando en la cocina Xiangling, Junma Luibai están sentados en la mesa del comedor charlando Se ve muy feliz Todo parece haber vuelto a hace 10 años También eran algunos de ellos y era la misma escena Sin embargo, es un poco diferente Esta vez la mesa del comedor es mucho más grande que la original La comida estaba casi lista y los invitados llegaron uno tras otro Las hermanas menores Shia Rixing y Jing Shinguxing vinieron con su hijo Subaru Tío, estoy aquí para verte Subaru corrió hacia Kiara, riendo Luego, los hijos de Kyu Yuan, Ei Hue, Bai Hue, Dou, Chong Wu, Gan Shigui y Hiao y un grupo de otros se apresuraron En ese momento, la luna ya estaba en la tarde El sol se estaba poniendo y las lupes rojas se veían extremadamente hermosas Por un tiempo, el patio se llenó de risas Akiara giró la cabeza para mirar, y resultó ser Subaru, que tenía 9 años, contando a todos sobre la poesía y la distancia con una cara seria La comida ya estaba en la mesa y Kyu Yuan, como líder, hizo arreglos para que todos se sentaran Esta vez fue una cena organizada por Akatsuki También es el último calor antes de la tormenta Hay algunas tazas y saque frente a los ojos de todos Akiara les dijo a todos Todos han estado ocupados durante varios meses, es hora de relajarse Vamos, salud El atributo divertido de Bai Hue fue violado nuevamente Oh oh oh, bebamos Todos se rieron, porque todos sabían que Bai Hue quería experimentar lo que era comer y cagar Levanten sus copas y celebren Todos están extremadamente relajados, sin pensar en esas cosas desagradables y sumergidos en la alegría de la fiesta Charlando entre ellos, recordando el pasado Hablando sobre cosas interesantes de la vida Ni una carcajada Todos parecen muy felices Parece que ser enemigo de todo el mundo ninja en el futuro es algo insignificante Dou Yei Hue parecen tener mucho en común, y conversaron juntos después de un tiempo Kisame y Shiro también de alguna manera, un mes después de que él se fue Las relaciones también progresaron rápidamente Dos buenos amigos, Jun Malou y Chong Wu, bebieron juntos en silencio Shia Rixing, Jin Xing 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 y su hija Subaru Una familia de tres es extremadamente cariñosa Iekan se sentó junto a Kiu Yuan y los dos conversaron sobre cosas interesantes de la vida Minazuki Zie y Uzumaki Kanko discuten qué plato es delicioso y cuál es fácil de cocinar Haciendo la tarea Al mirar los deliciosos platos, Bai Hue abrió su apetito Xiang Lin habló con su madre, con sus dos compañeros y con Kiu Yuan Después de comer esta comida durante seis horas completas, ya eran las doce de la noche, y todos se despidieron y se fueron a casa en todas direcciones El agotamiento del cuerpo, el gran trauma del alma Después de darle las buenas noches a Iekan, Zijinci y los demás, Akiara regresó a la habitación Acostado en la cama, se sentía débil y agotado Pero, ¿cómo no puede dormir? Se sentía un poco congestionado, como si no pudiera respirar Al entrar por la ventana, la brillante luz de las estrellas salpicaba la tierra El sonido de los insectos en el pueblo se extiende a la habitación El pequeño espacio lo hacía sentir incómodo, así que salió de la habitación, fue al techo para acostarse y miró en silencio el cielo nocturno Las estrellas por todo el cielo formaban una cortina Pueblo tranquilo, noche desierta Todos se fueron al país de los sueños Mirando a Ninja estar en el lado opuesto de la luna Se sintió increíble En la luna, Ninja es equivalente a la luna de la luna Ninja exuda un brillo amarillo kaki, que es espeso y algo oscuro Sus pensamientos derivaron hacia la agitación en el mundo ninja Y pensó en Mitsuho que estaba a punto de resucitar El sapo gigante en el monte Miaohi Las fuerzas de la coalición de las cinco grandes naciones y Yuromo del mundo de la tierra pura Con tantos enemigos, su fuerza no es débil en absoluto Siempre ha estado tranquilo y sereno frente a los miembros de la organización Pero de hecho, siempre ha tenido miedo al fracaso en su corazón Pensó en un futuro en el que la organización Akatsuki fracasó en la batalla para capturar las tres colas Y él también fracasó en la batalla con el sabio de los seis caminos Yekang, Xianlin y Bai murieron uno por uno ante sus ojos Se descubrió la base en la luna y la pacífica y pacífica aldea fue violada y sumergida en un mar de llamas Todo, todas las civilizaciones fueron incendiadas Eijue también falló Después de la convulsión, se convirtió en vida y fue asesinado por otros Y él, la vida también pasó a la muerte Kaguya se quedó dormida sola en una dimensión diferente, sola, sola Esta preocupación, este futuro lo asustaba La divagación de su mente lo dejaba sin deseos de descansar Un dios del trueno volador, llegó al edificio de la organización Caminó lentamente hacia el sótano y se acercó al golemereje En el pensamiento de Akiara, es posible que el sabio de los seis caminos no haya venido a Ninja a estar en absoluto y todavía permanezca en el mundo terrestre puro La invasión de su poder mental hace dos meses fue sólo un pequeño episodio para el sabio de los seis Caminos, no dignos de su atención Si es así, ¿cuál es el mejor? Pero y si no es así Si el sabio de los seis caminos llegara a Shinobi desde el mundo de la Tierra Pura, podría deducir que alguien quería revivir a Kaguya mirando al mundo entero En ese momento, si Eri y Mortal Toad se unieran, Kiyuan no tendría la confianza para derrotarlos, así que necesita ayuda Golemereje El arte del blanco absoluto En el trabajo original, Shiwan Baihui, a excepción de una técnica de imitación de técnica de percepción, casi no tiene poder de combate y no puede realizar ningún ninjutsu Están uno a uno con Chunin ordinario y definitivamente perderán Al reemplazar la organización Akatsuki, Akiara transfirió 100.000 Baihui, porque esta es una de sus cartas En el libro original, después de ser transformado por Konoha en Beiyamato, Bai-Z posee el poder de lucha de Chunin Entonces, Kiyuan ha estado estudiando la técnica de sellado durante los últimos diez años y, al mismo tiempo, estudiando cómo transformar aún más a Baihui Por eso no atrapó a Yamato cuando le pidió a Junmalu que atrapara los frijoles rojos Porque la transformación del avatar de Baihui ya había comenzado, utilizando las propias células de Kiyuan Mon, complejo del centro de organización Akatsuki, sótano Kiyuan miró al eretigo Golem que estaba cultivando Baihui Hasta ahora, Baihui ha sido cultivado La fuerza de cada uno de ellos está cerca de la del ninja superior, infinitamente cerca del nivel del ninja especial En comparación con el original, es de tres a cuatro veces más fuerte Además, cada avatar de Baihui conoce ninjutsu y puede realizar cinco ninjutsu de nivel B y más de una docena de ninjutsu de nivel C Todos estos ninjutsu son ninjutsu extremadamente poderosos Si atacas a un ninja común, definitivamente puedes matarlo de un solo golpe Baihui no es de ninguna manera la existencia de salsa de soja en el libro original Sino una fuerza que todo el mundo ninja no puede subestimar Tome Konoha, el ninja más poderoso del mundo ninja actual Y compárelo con la organización Akatsuki La fuerza máxima es casi la misma Hay diez potencias de nivel Kage en la organización Xiao y hay más de diez potencias de nivel Kage Antes de Konoha Pero mirando hacia abajo, el pilar de la aldea, la brecha en el número de Chunin es demasiado grande ¿Por qué se dice que Chunin es el pilar y la parte más importante de una aldea? La razón es la cantidad y la fuerza En una aldea normal, las potencias de nivel de sombra representan una diezmilésima parte Los ninjas superiores representan el 1%, los ninjas medios representan el 20,00% y los ninjas bajos representan el 50,00% El resto son ninjas civiles, ninjas auxiliares, etc. De los datos se puede ver que los ninjas poderosos ocupan menos de una milésima parte de ellos Y los más numerosos son los ninjas Chunin está exactamente en el equilibrio entre los dos Para el ninja superior, su ventaja es la cantidad, y para el ninja inferior, su ventaja es la cantidad Estas dos ventajas le permiten a Chunin participar en todos los aspectos de la aldea, ya sea en combate o en mando En comparación con Konoha, la organización Akatsuki tiene un número un poco menor de Chunin Pero Akiara tenía, los mejores ninja antes del comienzo de la guerra Esta es su ventaja Y Konoha, incluso con la disuasión de la antigua organización Akatsuki, quiere cultivar Chunin y Zongin a gran escala Pero la resistencia también es extremadamente fuerte Cualquier reforma, por buena y avanzada que parezca, entrará en conflicto con los viejos grupos de interés Como las nuevas energías y la energía derivada del petróleo Como los pagos en línea, los pagos móviles y los pagos bancarios tradicionales Como la inteligencia artificial y los recursos humanos En cuanto a Konoha, si quiere abrir el ninjutsu, tocará los intereses del antiguo grupo, el grupo familiar La razón por la que la familia ninja puede estar en la cima de la aldea es por el tratado sobre la no proliferación del ninjutsu Y por el monopolio del sistema ninjutsu Si alguien puede aprender ninjutsu si quiere aprender ninjutsu Entonces su posición definitivamente no estará garantizada No solo los ninjas de la familia están en contra Sino que toda la clase alta de la aldea está en contra Porque ellos son los intereses creados en este sistema Y este tipo de oposición hizo que las reformas de Tsunade fueran incompletas Desde la adquisición incondicional de ninjutsu hasta la adquisición condicional de ninjutsu Y, finalmente, hasta un ligero cambio en el tratado de no proliferación de ninjutsu La gente siempre considera solo los intereses inmediatos Lo que significa que aunque el número de ninjas en Konoha Ninja Villaje ha aumentado considerablemente en los últimos años La proporción de ninjas no ha cambiado mucho Hay más de uno ninja en Konoha en total, y solo más de, Tsunin ¿Y qué pasa con la futura organización Akatsuki? Incluso si los cinco países principales cooperan, la sólida fuerza de China todavía no es tan fuerte como la organización Xiao El papel de Xi'an Baihue es completamente diferente al papel en las cuatro guerras originales En el libro original, el papel principal de Baihue es acosar Detener el ritmo de las fuerzas de la coalición de las cinco potencias principales Y provocar el caos mediante cambios después de la invasión Y ahora su papel es luchar El arreglo de Kiyuan es más que eso Hace cinco años, empezó a arreglar algunas cosas Esto es solo una parte de la fortaleza organizativa de Akatsuki Por supuesto, si la fuerza superior de toda la organización Akatsuki está muerta Entonces incluso si la fuerza de los ninjas incondicionales excede por mucho a todo el mundo ninja La organización Akatsuki sin duda perderá al final Las potencias de nivel Kage también pueden ser asesinadas por una gran cantidad de ninjas Al igual que la tercera generación de Raikage Pero hace 60 años, Uchiha Madara, Senjuas Hirama y ahora Akura tienen la fuerza En este nivel, el número no tiene posibilidad De amenazarlos Sin mencionar que hay Akiara, Tsunade, etc. que están por encima de sus fuerzas Akiara miró al golemereje que había abierto sus cuatro ojos y exudaba levemente una energía aterradora Mientras se puedan atrapar las tres colas, se podrá resucitar Cuando Akiara se convierte en Tentails Hinchuriti, puede resucitar a Akiara con Eijue Pero la batalla por las tres colas debe ser extremadamente feroz Si la organización Akatsuki puede encontrar el lugar aproximado donde resucita tres colas Entonces las cinco grandes naciones también deben poder encontrarlo No hay paz, solo guerra No se permiten accidentes en la lucha por las tres colas Y ahora hay dos personas que pueden amenazar el plan de Akiara Sabio de los seis caminos y sapo sapo del monte Miaomu Si los miembros de la organización Akatsuki conocieran a estas dos personas No estarían de acuerdo con Akiara y podrían decir que es mejor resucitar a Kaguya primero Y luego trabajar juntos para destruirlos Akiara está buscando problemas Después de la resurrección de Kaguya, no puede hablar sobre lo que le sucedió a Yuishita por el momento Sino simplemente hablar sobre la relación entre Akiara y ellos No hace falta decir que son contradictorios e irreconciliables Akiara va a revivir a Kaguya El gran sapo sabio y el sabio de los seis caminos Otsutsuki a Goromo definitivamente no lo permitirían Desde el comienzo del objetivo de acción, los dos bandos se han posicionado en lados opuestos Estos objetivos son irreconciliables Los dos no permitirían que Akiara reviviera a Kaguya, y Akiara tampoco les permitiría vivir en este mundo Ya sea revivir a Kaguya primero o matarlos a ambos, Akiara ha estado sopesando los pros y los contras Independientemente de si Kaguya lo ayudaría a lidiar con ellos dos, incluso si Kaguya fuera reacia a matar a Yuiri Pero al menos Kaguya no verá como ellos dos se ocupan de Akiara solos Y lidiar con ambos antes de resucitar a Kaguya Akiara enfrentará una presión tremenda, especialmente Yuiri, quien puede controlar el misterioso poder del mundo terrestre puro Que gran inconveniente, que bueno sería para ellos dos lidiar con ellos juntos después de que Kaguya resucitara Pero no olvides una cosa, si Akiara los ignora, les será imposible ver a Akiara revivir a Kaguya Definitivamente organizarán todo tipo de conspiraciones y trucos, o saldrán directamente a sabotear el plan En ese momento, si Kaguya podrá resucitar o no es otra cuestión Akiara no solo quiere lidiar con ellos, sino que también lo harán con Akiara, evitando en secreto que Akiara resucite a Kaguya Es una situación de vida o muerte, sin compromiso, sin piedad Hablemos primero del plan para lidiar con el sabio de los seis caminos Akiara sabía mediante especulaciones anteriores que el sabio de los seis caminos es la persona más poderosa en el mundo ninja Pensó que durante los últimos mil años, el sabio de los seis caminos existió en forma de alma Su fuerza definitivamente no es tan fuerte como en su apogeo Entonces, cuando Kiyuan le pidió a Baijue que buscara en el monte Miaom Él también estaba buscando al inmortal de los seis caminos Ambos buscaron por todo el mundo ninja y no pudieron encontrarlo No podía adivinar dónde estaba el monte Miaom Pero podía adivinar dónde estaba el sabio de los seis caminos Mediante el análisis, es probable que el sabio de los seis caminos esté en el mundo terrestre puro Entonces, en ese momento, tenía un plan después de descubrir que el espacio Kamui de Obito era el mismo espacio que Pure Land Dado que el espacio Shen Wei puede permitir que el cuerpo físico sobreviva, significa que el cuerpo de Kiyuan puede ingresar al mundo terrestre puro Si se detecta que el sabio de los seis caminos está en el mundo de la Tierra Pura, entonces encontrará a Obito, le quitará los ojos y luego entrará en el mundo de la Tierra Pura Guiado por una energía misteriosa, encuentra al sabio de los seis caminos y mátalo El sabio de los seis caminos está realmente muerto, pero su chakra almacena su alma y sus pensamientos, y vive en el mundo de otra manera Su fuerza no es tan fuerte como en su apogeo, pero ha estudiado cómo usar qué energía en el mundo terrestre puro Es una existencia invencible en Pure Land World Entonces, este plan, naturalmente, no podía continuar y él también quedó muy traumatizado debido a su venganza De todos modos, no puede ir al mundo Tierra Pura y no puede estar seguro de si los inmortales de los seis caminos vendrán del mundo Tierra Pura al planeta Ninja Por lo tanto, el plan para lidiar con el sabio de los seis caminos sólo puede archivarse temporalmente Luego, el siguiente paso es lidiar con el gran sapo en el monte Miaomu Después de que Akiara tuvo una idea sobre el gran sapo inmortal, abandonó la idea de encontrar el monte Miaomu por medios convencionales ¿Qué es un método convencional, como buscar la cueva Ryuhi para encontrar el monte Miaomu y encontrar el monte Miaohi mediante tortura? Incluso si Akiara no torturó a Naruto o Jiraiya, también sabía que era imposible que Toad Imortal dejara una laguna tan grande ¿Por qué es un genio? Un genio que lleva toda la suerte del grupo Entonces, la única forma de encontrar la ubicación del monte Miaomu es mediante medios no convencionales Después de pensar durante mucho tiempo, Akiara pensó en una manera La fuente Ataidea sigue siendo el secreto de la inmortalidad de Feiduan, el talismán de transmisión de energía espacial Akiara no sabía cómo surgió el conjunto de runas de Feiduan, pero éstas no eran importantes El conjunto espacial de Feiduan es bidireccional para aquellos que conocen el ninjutsu espacial Pero para aquellos que no conocen el ninjutsu espacial, es unidireccional En lo que respecta al arte psíquico, también es una especie de ninjutsu espacial Y es una especie de aplicación de la formación espacial y el ninjutsu Kyu Yuan encontró su base de suministro de energía a través del conjunto de talismán bajo los pies de Feiduan Entonces se preguntaba si podría encontrar la ubicación de la bestia psíquica a través del conjunto de runas espaciales que apareció en el suelo cuando se lanzó la técnica psíquica Después de encontrar la ubicación de la bestia psíquica, mi colega también encontró la ubicación del lugar de reunión de la bestia psíquica La bestia psíquica es en realidad un tratado desigual desde la raíz Porque la bestia psíquica puede llegar de forma autónoma al contratista a través del conjunto de talismán cuando el contratista no tiene un psíquico Pero el contratista no puede ir al lugar de reunión de la bestia psíquica sin el permiso de la bestia psíquica Akiara encontró esta idea a través de la sección de vuelo, y el siguiente paso es ver si se puede realizar técnicamente El talismán de Feiduan es muy simple y muy fácil de descifrar, pero la técnica psíquica es un poco difícil Desde que apareció el espiritismo en el mundo ninja, nadie ha intentado descubrir su principio ¿Cómo funciona y cuál es su mecanismo de funcionamiento? Por extraño que parezca, los humanos no tienen tanto interés en explicar cómo funciona Lo mismo ocurre con el chakra, la gente simplemente usa esta energía sin pensar en su esencia Cuando los humanos se interesen en la naturaleza del chakra, puede ser otra revolución Utilice moléculas, átomos, neutrones y partículas para explicar la energía del chakra Y utilice la reacción química producida por la reorganización de los átomos del chakra para explicar el funcionamiento Principios de ilusión y ninjutsu Aunque nadie en el mundo ninja está interesado en estudiar estos principios, Akiara es una excepción En la sociedad de la vida anterior, la ciencia era una parte importante Habiendo asistido a la escuela, naturalmente heredó el espíritu de investigación científica Al igual que cuando alguien dice que se ha encontrado con un fantasma, los científicos explican que se trata de un tipo de partícula que los humanos aún no han descubierto Que algo anda mal con el espíritu humano y que se trata del fenómeno de la dispersión de la luz Explicaciones, infinitas De todos modos, no hay científicos que estén de acuerdo, el taoísmo y los fantasmas descritos en el cristianismo Akiara hace lo mismo, intenta explicar la naturaleza de chakra con un espíritu científico Aunque décadas de investigación no han producido grandes avances, todavía no han logrado explicar cómo funciona chakra Sin embargo, su aprendizaje y análisis del ninjutsu ha mejorado rápidamente durante este período de investigación Después de dos meses de tanteos, finalmente aclaró el tema de la operación inversa de la matriz de símbolos espaciales a través de la investigación A través de muchos experimentos con los lagartos, Akiara ha podido determinar con precisión la ubicación del lugar de reunión de las bestias psíquicas mutuas en la estrella ninja A través del conjunto de runas generadas al realizar hechizos psíquicos Esto también significa que siempre que Naruto o Hiraiya también realicen técnicas psíquicas frente a él Significa que puede encontrar la ubicación del monte Miaomu a través del conjunto de talismanes que aparece en el suelo Este es el resultado del arduo trabajo de Kiyuan en los últimos meses Entonces, el siguiente paso es encontrar a Naruto o Hiraiya Ninguno de estos es necesario, porque junto a Akiara, hay un contratista del monte Miyohi que puede usarse en cualquier momento Antes de comenzar a dejarle realizar habilidades psíquicas, Akiara se preguntó si el plan cambiaría El arte de los psíquicos, el contrato de la sangre y el alma están conectados, sin importar dónde se encuentren en la estrella ninja Pueden sentirse entre sí mediante el uso de psíquicos Pero hay un pequeño problema, es decir, la bestia psíquica puede bloquear el psíquico del contratista Es decir, después de hacer que el contratista sea incapaz de realizar habilidades psíquicas, no puede eliminar las bestias psíquicas No poder salir psíquicamente significa no poder percibir Nota Escribí un pequeño conocimiento de locaje en el que pensé Naruto firmó un contrato con Miaomusan ¿Cómo quería el psíquico al sapo psíquico? Es la cantidad de chakra utilizada para realizar la técnica psíquica, para alterar el psíquico Bestia que quiere ser psíquica Lo que determina la cantidad requerida de chakra no se explica en el libro original ¿Peso? ¿Fuerza? ¿La cantidad de chakra de la bestia psíquica? Entonces, Inmortal Toad pensaría en este problema, la percepción inversa de la matriz de runas espaciales Si Akiara lo lanza, se considerará un éxito y se habrá encontrado la ubicación del monte Miaomu Inmortal Toad también percibirá el comportamiento de Kiyuan a través del contratista Entonces, ¿Akiara usó ninjutsu espacial para ir al monte Mioji? ¿Cuál es la diferencia con ser casi transferido por Inmortal Toad en la Tierra de la Lluvia? El gran sapo inmortal tendrá arreglos poderosos Cuando Kiyuan llega al monte Miaomu, lo que tiene que afrontar son todo tipo de ninjutsu y trampas tendidas por el gran sapo inmortal El pasado imprudente debe haber sido entregar comida No sabía qué tan fuerte era el gran sapo inmortal, y ese fue el motivo de su vacilación Por el momento, Kiyuan no podía pensar en encontrar el monte Miaomu sin molestar al gran sapo inmortal, pero lo que iba a hacer a continuación no los afectó Kiyuan sacó dos clones de Baijué del golem hereje y se puso de pie con orgullo Píquico Reencarnación de la tierra sucia Después de que Akiara comerció con Orochimaru, obtuvo el ninjutsu de la reencarnación Sin duda, aprendió Hay demasiadas cosas que necesitan usar este ninjutsu Con este ninjutsu, la vida y la muerte se volverán borrosas Ahora es necesario encontrar la ubicación del monte Miaomu, por lo que Akiara decidió usar este ninjutsu Si quieres encontrar la ubicación del monte Miaomu al revés, necesitas que el contratista del monte Miaomu realice habilidades psíquicas Akiara no fue con Jiraiya ni con Naruto Si quieres realizar el ninjutsu de la reencarnación, entonces la respuesta está lista para salir y creo que todos pueden adivinarla Él es el cuarto ocaje muerto, Namikaze Minato ¿Puede una persona muerta reencarnada de la tierra convocar con éxito a una bestia psíquica? La respuesta es que se puede lanzar con éxito ¿Por qué los muertos aún pueden realizar habilidades psíquicas después de reencarnarse, aunque Kiyuan no sabe el motivo? Pero la negromancia era un contrato De almas que podía adivinar Además, en la obra original, Uchiha Itachi reencarnó de la tierra sucia y realizó técnicas psíquicas En realidad, Akiara también lo intentó y fue completamente exitoso Entonces Akiara le pidió a Orochimaru el adn de un hombre fuerte que murió en el mundo ninja Dentro está Namikaze Minato Reencarnación psíquica Vio dos ataúdes elevándose del suelo, y los dos clones blancos frente a él también murieron instantáneamente Sin dudarlo, las dos tapas de los ataúdes se deslizaron lentamente hacia abajo Se filtra a las dos personas que estaban dentro Namikaze Minato y Uzumaki Kusina Cuando Namikaze Minato vio a Akiara, había una expresión de sorpresa en su rostro, pero Kusina no lo hizo en absoluto La razón por la que Kusina no se sorprendió cuando vio a Akiara no fue porque todavía tenía el recuerdo de haber conocido a Akiara en el Reapers El espacio del vientre, y esos recuerdos habían desaparecido La razón por la que pudo mantener la calma fue porque se reencarnó del suelo sucio antes y vio a Kiu Yuan cuando desnudó a Jin Hui Nos vemos de nuevo, Kusina Miró la puerta de agua junto a ella, luego a Akiara en el lado opuesto y dijo La última vez que quitaste el Jin 9 colas, y esta vez me reencarnaste de la tierra, ¿qué quieres hacer? Kusina, ¿qué está pasando? Preguntó Minato Fuimos reencarnados por la inmundicia, y fue Kiu Yuan quien lo hizo La última vez, después de que él mismo me canalizó, se arrebató a Jin Hui Minato preguntó con sospecha ¿No nos sellaron los dos después de usar el sello Goulo? ¿Cómo podría él ser capaz de salir de nosotros? Kusina miró a Akiara y dijo No sé por qué Akiara simplemente controló a los dos para que no realizarán ningún ninjutsu, pero no borró sus pensamientos Obviamente es imposible mostrar afecto, porque la bombilla frente a él, no, es él, una persona desconocida que no puede juzgar al enemigo o al enemigo La última vez que Akiara Dirtilang reencarnó a Kusina, después de que los Jin Ninetiles fueran desnudada, no tuvieron más charlas y la enviaron directamente de regreso al Pure Land World Kiu Yuan, ¿cuál es tu propósito? Obviamente no quería ser tan descuidada como en el libro original Le preguntó a Kiu Yuan con calma No tiene ningún propósito, solo quiero explorar el significado de la vida y la muerte ¿Tendrá una persona un gran cambio solo porque murió una vez? Minato intervino, Akiara, ¿cuál es tu propósito? Ja 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 Akiara se rió, miró a Minato y continuó ¿No acabaste de decir que hablar sobre la vida y la muerte cambiará la personalidad de una persona? Si la vida pudiera repetirse, elegiría sacrificarte para completar el bosque ¿Sí? Ya sabes, si si hubieras elegido sacrificarte a ti y a Kusina, tal vez los tres habrían vivido felices juntos Minato no respondió a la pregunta de Akiara, pero dijo ¿Tú eres quien se escondió en la oscuridad cuando se llegue al Kyuubi? Sí Akiara no lo negó ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Aún no has respondido mi pregunta? Para los conocidos, no quiero controlarte para que respondas Kiu Yuan los miró a los dos con calma La atmósfera se congeló, ya que Akiara admitió que él fue quien invadió Konoha hace un momento Después de un rato, Minato dijo No me arrepiento Esta respuesta no fue la que esperaba Kiu Yuan, y continuó preguntando ¿Entonces recuerdas el recuerdo después de realizar el sello Goulo? Al escuchar esta pregunta, Kusina rápidamente dijo ¿Cuántos años han pasado desde que morimos? Ella claramente adivinó el significado oculto de lo que Akiara acaba de decir Y Minato también miró a Akiara con nerviosismo Han pasado 16 años Kusina se quedó en silencio y Minato permaneció en silencio Debido al efecto mariposa de Akiara, los dos no dejaron chakra en el cuerpo de Naruto como sustento espiritual Han pasado 16 años, ¿cómo está mi hijo? ¿Está bien? Lo conocí dos veces y su vida era muy mala Debido a la lucha de poder en Muyevillaje, los aldeanos consideraban a Naruto como un zorro demonio de nueve colas Desde que era un niño, y lo intimidaban todo el tiempo Hijos de cuatro generaciones, jeje, tus sacrificios han provocado tal final ¡Qué ironía! Lo que dijo Akiara fue el destino en el libro original de Naruto Kusina estaba en silencio, sus dientes mordían sus labios Su expresión era extremadamente triste, como si fuera a llorar en cualquier momento Este era su destino, no te mentí ¿Y tú Minato? Akiara preguntó aquí, y de repente continuó Pero esto no es importante La razón por la que pregunto tanto es para preguntarte si tienes algún recuerdo después de haber sido sellado por Gouls durante 16 años Lo mismo, no recuerdas dónde ni qué Sucedió En ese momento, Hyushinai se había derrumbado, pero ahora está preocupada por sus hijos Él no mostró su dolor durante más de 10 años Lo mismo ocurre con Minato, sin ningún signo de crisis nerviosa Todavía piensa racionalmente en la situación actual La vida, la lógica del comportamiento, la actitud ante la vida y la perspectiva espiritual de una persona están determinadas por la memoria En un instante, Akiara se llenó de pensamientos, pensando en Kaguya, pensando en Akiara y pensando en sus recuerdos contradictorios El odio se había apoderado de toda su vida en su corazón Antes de eso, Kiyuan pensó en llevar a todos los miembros de la organización Akatsuki a invadir la organización Akatsuki Pero después de pensarlo, sintió que no era necesario en absoluto El único que podría amenazarlo desde el monte Miaomu es Inmortal Toad Era un enfrentamiento uno a uno y él tenía la ventaja Toad Sensei, monitorea a Naruto y Hiraiya, pero no puede adivinar la conversión impersa del conjunto de talismán espacial de Akiara El avance de la tecnología o el Minato después de la reencarnación del suelo sucio, que se convertirá en un gran avance Akiara, puedes llevarme a, reencarnación del suelo inmundo, solución Antes de que Hyuxina terminara de hablar, descubrió que su cuerpo se estaba convirtiendo en confeti y se disipaba lentamente Sus ojos estaban llenos de oración y nostalgia Pero con la liberación del ninjutsu, no tiene la capacidad de detenerlo Por favor, muéstrame, con un estallido, el cuerpo de Hyuxina y hecho de tierra sucia se derrumbó y su alma regresó a la tierra pura El vasto sótano estaba lleno de golems de herejes y cientos de miles de escorpiones blancos, y las velas colocadas allí estaban casi apagadas Todo el sótano estaba oscuro, y Minato descubrió que Akiara, que estaba enfrente, estaba colocando un conjunto de talismanes a su alrededor Minato no sabía el propósito de Akiara, pero sabía que el hombre frente a él era un enemigo Quería detenerlo, pero descubrió que todo su cuerpo no podía moverse en absoluto Aproximadamente tres minutos después, la formación del talismán se completó y el cuerpo de Minato caminó involuntariamente hacia el centro de la formación del talismán Sintió que una voluntad irresistible venía y le decía las mismas palabras Lanza un hechizo psíquico, lanza un hechizo psíquico, lanza un hechizo psíquico ¡Bum! ¡Arte psíquico! La puerta de agua formó un sello en un instante, y sus manos golpearon el suelo de inmediato y un enorme conjunto de talismanes apareció en el suelo en un instante En ese momento, Akiara se movió y el modo de los seis caminos se activó instantáneamente Solía haber pequeños mechones blancos en el cabello, pero ahora es todo blanco La túnica real negra detrás de él también se volvió blanca Seis jares que buscaban el Dao aparecieron alrededor El cuerpo, transformándose lentamente en una espada larga Llegó al centro de mi gromancia, miró la puerta de agua detrás y el sello en el suelo No apareció ninguna bestia psíquica Pero eso es suficiente Aunque Miohisan rechazó la llamada de Minato, fue en el momento en que Minato llamó En el momento en que Miohisan se negó a llamar El conjunto de talismán tallado en el suelo antes de que Akiara haya bloqueado la posición del monte Miao Con una boca nada, todas las velas del sótano se apagaron y la oscuridad llenó todo el sótano en un instante Minato podía ver vagamente el contorno de Akiara Pero en un instante, Akiara desapareció Inmediatamente después, Minato descubrió que su cuerpo, al igual que Kusina, comenzó a disiparse lentamente Sin ningún pánico, miró en dirección a Kiyuan, como si intentara ver a través de él El propósito de Kiyuan Con una explosión, Minato regresó al mundo terrestre puro En cuanto a Kiyuan, salió del conjunto de talismán espacial Ahora ya no está en el sótano En cambio, llegué a la zona del valle donde los pájaros cantan y las flores son fragantes El agua de manantial fluye y el aire es fresco El ambiente aquí es extremadamente cómodo, incluso mejor que el ambiente de Konoha Según la observación de ahora, el ambiente aquí probablemente pertenece a la región de latitud media Akiara sacó diez pergaminos y, bajo el control de la gravedad, voló hacia el cielo del monte Miaomu Luego arrojó todos los pergaminos Los pergaminos se dispersaron en un instante, y luego se desplegaron rápidamente, esparcidos por las cuatro esquinas de la montaña Miaomu El encantamiento alrededor del monte Miaomu fue reemplazado por el pergamino de Akiara en un instante, formando otro nuevo encantamiento Ninguna criatura puede salir de Akiara sin permiso Después de que Miaomu se rechazó la llamada de Minato, incluso si este periodo de tiempo fue de menos de unos pocos segundos, es lógico que el gran sapo inmortal ya lo hubiera notado Pero, ¿por qué el enorme monte Miyohi? Un lugar tan hermoso, pero Akiara no sentía ninguna vitalidad Incluso si Immortal Toa tarda en reaccionar, debería haber reaccionado durante el momento en que Kyuyuan instaló el encantamiento Cuando las cosas van mal, debe haber demonios, y todo lo que no se ajusta al sentido común, puede haber alguien jugando una mala pasada detrás de escena Entonces, ¿cómo es esta situación? Oh, ya veo Está bajo una ilusión Desde el primer momento en que entró en la montaña Miaomu, lo que apareció frente a sus ojos se transformó por completo a partir de la energía espiritual de Immortal Toa El modo sabio de los seis caminos usa chakra y comienza a impactar y destruir las ilusiones circundantes En un instante, todas las ilusiones desaparecieron Presentadas frente a sus ojos había más de cien bestias psíquicas esperando en batalla Inumerables ninjutsu vinieron hacia él, pero Akiara simplemente convirtió a Kyudao en un avión, bloqueando todos los ninjutsu El ataque no se detuvo y el ninjutsu aún golpeó Salida de incendios Técnica del aceite de sapo, escape de agua Técnica de bomba de dragón de agua, escape del viento Gran avance, un ninjutsu abrumador y abrumador impactó el avión transformado por Kyudao Yu Pero nada funciona Akiara no tuvo ningún descuido, no solo se defendió, sino que también evitó rápidamente el ninjutsu Se acercó a tantas bestias psíquicas y contraatacó Método inmortal Grito de rana técnica inmortal No hay duda de que es la técnica inmortal utilizada por Immortal Cina Con un cuerpo pequeño, el arte celestial realizado tiene las calificaciones para dañar a Kyu Yuan Pero no tuvo ningún efecto, Akiara rápidamente lo esquivó, y uno de ellos dijo la técnica del cuerpo instantáneo, y se acercó detrás de Immortal Cina El largo cuchillo transformado por Kyudao Yu cortó al inmortal Cina Al mismo tiempo, el inmortal sentado no muy lejos gritó Método inmortal Cinco puertas izquierdas-derechas Quería evitar que Akiara matara al inmortal Cina, pero ¿cómo podría Akiara hacer lo que quería? Una enorme fuerza repulsiva inundó su cuerpo y golpeó una enorme roca en el suelo como una cometa con una cuerda rota El uso de la repulsión gravitacional por parte de Akiara no es tibio como el de Nagato La repulsión generada por la pantalla de Akiara en este momento puede acelerar instantáneamente a una persona que pesa más de 100 kilogramos a 100 metros por segundo Esto significa que su poder puede aplastar a las personas en un instante El cuerpo de Fukasaku inmortal golpeó la roca y su pequeño cuerpo se convirtió en un charco de barro en un instante Al mismo tiempo, Kyudao Yu se convirtió en un cuchillo largo y también golpeó la cara del pequeño cuerpo de Cina inmortal Un cuchillo, dos mitades Más de 100 bestias psíquicas sapos grandes y pequeños en el lado opuesto rugieron y corrieron hacia Kyu Yuan cuando vieron esta escena Sus expresiones están llenas de determinación Este es un acto de enviar la muerte, pero no dudan La túnica imperial de Akiara susurró cuando sopla el viento, y el ataque de Baido desde el lado opuesto inmediatamente se acercó a él Toa Gunta empuñaba una gran espada y Toa Hiroshi saltó en el aire, escupiendo un enorme ninjutsu de escalera de incendios Akiara se calmó y dijo en voz baja Shen luo tianzen En un instante, todas las bestias psíquicas que atacaban desde todas direcciones rebotaron como cometas con hilos rotos El monte Miaomo estaba tenido de rojo con sangre y había cadáveres destrozados esparcidos por todo el suelo Shuraei no es más que eso Al ver esta escena, Akiara de repente se echó a reír Esta no es la alegría después de la venganza, sino verse a uno mismo en la niebla Murmuró suavemente en su boca Resulta ser así La venganza es demasiado fácil, tan fácil que Kiyuan no puede creerlo, tan fácil que Kiyuan piensa que el sapo inmortal es un gran tonto, armonía Una tormenta de chakra emanó del cuerpo de Akiara, e inmediatamente todo el escenario frente a él cambió Todo ahora era sólo una ilusión, acaba de llegar al monte Miaomo hace un momento Lo que apareció frente a Kiyuan fue un valle en ruinas Las flores y plantas del valle están marchitas y los árboles marchitos El río en el fondo del valle ya es extremadamente delgado y apenas hay agua que fluye a través de él La cascada en la distancia ha dejado de fluir y los pájaros y las bestias han desaparecido Todo está muerto, lleno de tristeza y tristeza Este lugar es completamente opuesto a la descripción del libro original Pero Akiara sabe que este lugar es real y que este lugar es de hecho el monte Miaomo Porque frente a sus ojos apareció un sapo gigantesco Es el sapo inmortal Miró a Kiyuan con una expresión extremadamente seria y luego dijo lentamente Aún viniste, pero no esperaba que vinieras de esta manera Eres digno de admiración, porque eres la segunda persona que conoce la ubicación del monte Miaomo en miles de años de la humanidad ¿El segundo? Entonces el primero debería ser mi encantador hijo, Otsutsuki Yuromo Dijo Akiara enojado Así es, él fue el primero Aunque tiene mucho talento en ninjutsu, es un tonto Inmortal Toad no atacó directamente, y Kiyuan tampoco tenía prisa Dado que está esperando aquí solo, demuestra que no escapara Kiyuan respondió Es realmente estúpido, de lo contrario, ¿cómo podría ser instigado? Por ti para sellar a su madre El gran sapo inmortal preguntó con calma Parece que lo sabes todo, pero tengo mucha curiosidad ¿Cómo supiste que participé en el plan para sellar a tu esposa? Sabes, es imposible que lo sepas en mis cálculos ¿Esto es todo el mundo ninja no tendrá esa información en absoluto? ¿Realmente quieres saber? Preguntó Akiara Tengo muchas ganas de saber Dijo con calma, mirando la ruinosa montaña Miaomo Pasó una ráfaga de viento y el aire se llenó de suciedad Entonces respondámonos con un mensaje Bueno Inmortal Toad no le preguntó a Kiyuan que quería preguntar en absoluto La razón por la que sé esto es porque pasaste por alto a una persona Su nombre es Otsutsuki Amura Ja 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 Inmortal Toad se llevó las manos al pecho y continuó después de reír Resultó ser ese idiota Hay una razón por la que instigué a Yui a tener éxito Y ese idiota no tenía ninguna opinión en absoluto Él era completamente liderado por Yui Haciéndolo Lo más ridículo es que después de sellar a tu esposa Se arrepintió mucho Pero no te atrevas a actuar Dijiste que tu hijo es como un desperdicio Aunque Akiara perdonó a Amura Solo fue perdonar A sus ojos Amura simplemente pasó de ser un enemigo a un extraño Inmortal Toad quería usar esto para provocarlo Inmortal Toad dijo con una sonrisa Parece que aunque Yukun te ayudó Tu relación no es muy buena Kiu Yuan dijo No lo intentes Ya está muerto ¿Es hora de que haga preguntas? El gran sapo inmortal se rió y dijo Parece imposible salirse con la suya ¿Por qué no lo pregunta? El Toad inmortal frente a él No tiene la mirada confusa del libro original en absoluto Y su desempeño está completamente en línea con la suposición de Kiu Yuan Un genio lleno de sabiduría Después de pensar por un momento Kiu Yuan dijo En mi opinión, aunque Yui no es muy inteligente Tampoco es un idiota Entonces, ¿cómo lograste dejar que selle a su madre? Esta respuesta debería ser la misma que tú Acabo de mencionar Debe haber una razón por la cual Yui se dio a Kaguya No siguió intentando provocar a Kiu Yuan con una sonrisa Y dijo con cara seria Hay una larga historia en ella ¿Quieres escucharla? Por supuesto Inmortal Toad miró el monte Miaomori y sus pensamientos se remontaron a hace miles de años En ese momento, Yui era joven y estaba llena de amor por la vida Como príncipe de sus antepasados, debería ser mimado y cínico desde que era un niño, pero no lo hizo Desde joven, bajo la educación de los ministros, fue un buen príncipe que amaba al pueblo como a un hijo A menudo usa sus habilidades para ayudar a los heridos en el país y tratar sus enfermedades Ya sean los ricos y los nobles, o la gente común y los mendigos, todos lo respetan Continúe su viaje para salvar vidas Él puede ser feliz ayudando a los demás Esto es suficiente A la edad de 20 años, salió de la ciudad real y caminó a lo largo del río Ayudando a todo tipo de personas que encontró en el camino Su plan original era caminar todo el camino y no detenerse Viajar a cualquier parte del mundo donde hayan estado los humanos Los vastos campos, el mundo pacífico y cálido Con un sentido de justicia y un corazón que no ha sido contaminado por el mundo Ha ayudado a innumerables personas y ha recorrido innumerables caminos No se habría detenido, pero conoció a una chica Una chica de un pueblo de montaña común Ella es simple, es amable Cuando la conoció por primera vez, se convirtió en el mundo de Yui No reveló su identidad ni ninguna habilidad especial Vivía en la aldea como un viajero común y corriente Los dos se unieron naturalmente Araron la tierra juntos, pescaron juntos y vivieron una vida agrícola normal Él pensó que los dos podrían estar juntos sin problemas Pero la chica seguía negándose a mostrar su actitud Podía sentir el ardiente amor de la chica por él Pero los dos nunca estuvieron juntos Los amigos son más que amantes Le preguntó varias veces por qué no podíamos estar juntos Cada vez la niña sonreía levemente y decía La distancia más hermosa entre dos personas es nuestro estado Y no quiero romperla Pasó un año y un día la niña desapareció Al principio no le importó Pensó que sólo iba al pueblo a hacer algunas compras Pero en medio de la noche todavía no regresaba Después de ir a la casa de la niña y preguntarle el motivo Supo la respuesta La niña fue designada como objeto de sacrificio al árbol sagrado Cuando tenía 10 años Ha estado viviendo una vida infeliz Porque sabía que cuando tenía 20 años estaba a punto de encontrar la muerte Hasta que llegó Yui Era divertido y lleno de sentido de responsabilidad La niña se enamoró Se enamoró de él Es un placer estar con él La niña les dijo a sus padres que no le dijeran a Yui Que sólo quería pasar el último año feliz De esta manera Yui era la única persona en el pueblo Que no sabía que la niña estaba a punto de morir este año Después de escuchar estas palabras Se dio la vuelta y salió corriendo por la puerta Sin siquiera pensar en ello Su objetivo es el árbol sagrado Y ha estado corriendo Corriendo sin parar Un día después Un árbol sagrado que se elevaba hacia el cielo Apareció frente a sus ojos Debajo del árbol sagrado había cientos de personas Que estaban atadas por las ramas en crecimiento Y habían perdido toda vitalidad Yui se apresuró Caminó debajo de una persona envuelta Desató las ramas que la envolvían Y buscó una tras otra Cuando encontraron 8 Encontró a la niña Pero frente a ella Ella ya estaba muerta Esta es su historia Dijo el gran sapo inmortal Después de escuchar la noticia Kyujuan se rió y suspiró Esta es una broma Que el destino le hizo a su familia Akiara fue asesinado por Takeshi Otsutsuki Kaguya comió el fruto del árbol sagrado Y nació a Gormoamura Kaguya temía la invasión de la familia Otsutsuki Y creó Baize para proteger al niño Y entre los tesoros blancos producidos Hay alguien que le gusta a Yui Yui se enamoró de él hasta la muerte Y después de la instigación de Anamaru Selló a su madre Kaguya Han pasado miles de años Y a Kiyara ha revivido Al principio Pensó que Yui selló a Kaguya Por algo como la ambición Pero no esperaba que la razón final Fuera solo una palabra Amor Yui pudo sellar a Kaguya sin piedad Sin importar si fue la instigación E instigación de inmortal Toado Su incomprensión de Kaguya Todos estos son factores externos Lo que determina la motivación De su comportamiento Es que la niña fue asesinada Por la política de Kaguya Y ahora Akiara quería matar a Yui Esto es venganza Depende de su padre acabar con su vida En este mundo No hay reencarnación del budismo En la vida anterior Pero en este momento Kiyuan sintió que lo que había hecho En toda su vida era la reencarnación Akiara estaba un poco triste Lo que le entristecía Era que los días de Kaguya Sin él habían sido hace mil años Y estaba solo con miedo ¿Cómo es la fuerza de Baijue? Demasiado débil Lo que hizo Kaguya Hace miles de años No tiene sentido Pero estas son las únicas cosas Que Kaguya puede hacer Después de perder a Akiara Su mente está extremadamente débil Ella miraba al cielo todos los días Temiendo que alguien apareciera ese día Y se llevara a su hijo Ya había perdido a su marido Y no podía permitirse el lujo De perder a sus hijos Lo único que puede hacer Es aumentar su propia fuerza Pero al final Fue sellada por el niño Que siempre quiso proteger Lo más doloroso del mundo Es esto La persona que siempre quisiste proteger Pero te dio un golpe fatal Yuromo le dio a Kaguya Un golpe fatal Después de escuchar esto ¿Perdona Sayuiri? Debes saber que hay una razón Para que él haga eso Dijo el sapo inmortal Con una sonrisa ¿Qué piensas? Lo perdone El hombre es una criatura extraña Desde el punto de vista del mundo Yui se dio a Kaguya Este es un hecho Que no se puede cambiar Akiara previamente supuso Que Yui hizo esto por ambición Por lo que su odio Hacia Yui era extremadamente grande Pero después de escuchar Esta explicación Aunque Kiyuan No perdonaría un matricidio El odio en su corazón Disminuyó mucho Así es la naturaleza humana Piénselo detenidamente El asesino tiene diferentes motivos Y la gente tiene una percepción Muy diferente de él Algunos serán perdonados Otros se sentirán disgustados Algunos serán compadecidos Y algunos harán que la gente Rechine los dientes Esta es la naturaleza humana Ahora a Kiyara El odio hacia Yui Se ha reducido mucho Pero la cantidad total de odio Se mantuvo sin cambios Transfirió todo el odio A Toad Imortal frente a él Toad Imortal miró a Kiyuan Que podría atacar En cualquier momento Y luego dijo Esta historia es cierta Pero se ha ocultado una cosa ¿Quieres saber qué es? Kiyuan miró a Imortal Toad Frente a él Pero no habló No pareció importarle Si a Kiyara quería escucharlo Y luego dijo ¿No tienes curiosidad Por saber por qué Conozco estas experiencias de Yui? Kiyuan ya había adivinado Lo que iba a decir a continuación Y todo el cuerpo de Kiyuan Comenzó a temblar Como si estuviera a punto De estallar en cualquier momento Pero Imortal Toad No tenía intención De detenerse en absoluto Eso es porque Lo he estado observando En la oscuridad Cuando se enamoró De esa chica Supe que había llegado Mi oportunidad Cuando los seres humanos Tienen sentimientos Hay un debilidad Imortal Toad Lo hizo y quería enojar A Kiyuan desde el principio Realmente lo hace Se rió Riendo con mucha franqueza Como si quisiera Desahogar el odio racial De mil años Siempre ha estado tranquilo Y se volvió Extremadamente feroz Y le gritó A Kiyuan La razón por la que Esa chica fue elegida Como sacrificio Es por yo Por lo tanto La razón por la que El hijo sellará A la madre Y la razón por la que Yui se hallará A Kaguya Lo hice todo Tenía miedo De que Kiyuan No lo creyera Y luego dijo Eres una persona Tan inteligente Debes saber Que todos los accidentes Son inevitables Yui se enamoró De esa chica Y esa chica Fue elegida Como sacrificio Todo esto Lo hice yo La tragedia De tu familia Fue hecha por mi Shen Lue Tianzen La razón por la que Kiyuan No tomó ninguna medida Después de escuchar Tantas palabras Fue porque estaba Acumulando fuerza La montaña Miaom Que ya estaba en ruinas Se derrumbó con estrépito En un radio de 20 millas Apareció una enorme Forma cóncava La tierra tiembla Y las montañas tiemblan Y por donde pasa No crece Ni una sola Brizna de hierba Inmortal Toad No entró en pánico Pero dijo lentamente Leijin mortal Rei Yongie ¿En qué es mejor Inmortal Toad? Ningjutsu espacial Técnica de escape De cinco elementos Técnica de escape Combinada Ninguno de estos Lo que mejor hace Es yin chakra Que es el uso Del poder espiritual En el libro original Inmortal Toad Ha estado duermiendo Todo el tiempo Pero ahora Hay tantos chakras Yin puros Es decir Poder espiritual Convirtiéndose En tu espada Afilada Apuñalando Hacia la mente De Kiyuan El poder de Shen Lue Tianzen Se detuvo Repentinamente Cuando estaba a punto De acercarse Al gran sapo Inmortal Todo el espacio Tiempo Parece estar Estancado Después de que La energía espiritual De Kiyuan En la distancia Entró en su mente Nunca volvió A moverse El cuerpo De Akiara Se congeló En el aire Como si estuviera Congelado Dio medio paso Dio medio paso Con el pie Derecho Aún manteniendo La postura Del nudo mudra En la mano Sus ojos Miraban al frente Inmóviles El cuerpo Del gran sapo Inmortal Comenzó A moverse Lentamente Después De este impacto De energía Mental Su cuerpo Parecía Haber envejecido Varias décadas En un instante Tambaleando Su cuerpo Caminó lentamente Hacia Kiyuan A sus ojos Akiara Ya está muerta Lo cual es Su confianza En este Ninjutsu También es el resultado De su percepción Kiyuan Que estaba congelado Frente a sus ojos Había perdido Toda vitalidad El horror De este Ninjutsu Es que la energía Espiritual Acumulada Durante miles De años Se utiliza Por completo En este momento Aniquilando La actividad De las células Cerebrales De Akiara Pero este Ninjutsu Tiene un defecto Es decir Es necesario Dejar que la otra Parte se relaje Primero para lograr Un breve vacío Espiritual Solo entonces Se podrá implementar Con éxito Entonces Inmortal Toad había estado Tratando de irritar A Kiyuan Al comienzo De la conversación Y Kiyuan Que estaba Extremadamente tranquilo Estaba irritado En ese tiempo Increíblemente corto Funcionó Los dos Se encontraron Durante unos 50 metros Pero debido a la Destrucción del terreno Por parte de Shen Ruotianzen Y tenía más de 100 años Estaba a punto De morir Así que en apenas 50 metros Ya se había quedado Sin aliento Toad Inmortal Se acercaba Cada vez más A Akiara Y en su mano Apareció un cuchillo Formado por Chacra celestial Condensado Levantó la mano Y golpeó Vigorosamente La velocidad Extremadamente rápida Hizo que el aire Circundante Temblara Y el silbido Llenó todo El monte Miaomu Justo cuando La espada Estaba a solo 10 centímetros Del cuello De Akiara Abrió los ojos Con una extraña Sonrisa En los labios Método Inmortal El arte Del sellado Inmortal El largo cuchillo Chocó con las manos De Kiyuan Y una enorme Ola de aire Se elevó Hacia el cielo Con un estallido El aire Alrededor De ellos Dos Pareció Explotar Levantando El suelo Circundante Vi la espada Larga Transformada En el enorme Toad Inmortal Inmortal Chacra Atado Por las manos De Akiara Incapaz De moverse En absoluto El hechizo De la técnica De sellado Se estaba Extendiendo A lo largo Del cuchillo Largo Hacia el gran sapo Inmortal Miró a Inmortal Toad Con una sonrisa Y dijo Con una leve Sonrisa Perdiste El tiempo Se remonta Hace un mes Después de que Akiara Investigó con éxito El seguimiento Inverso De la runa Espacial Comenzó a Prepararse Para invadir La montaña Miaomu Pero al mismo Tiempo Estaba pensando En qué carta Tenía el gran Sapo Inmortal Ya sabes Cuando Kyuubi Fue capturado En Akiara La tierra Del agua Inmortal Toad Una vez Tomó la Iniciativa De realizar Un enjutsu Espacial Tratando De teletransportarlo Al lugar Donde colocó Trampas Aunque Kyu Yuan No sabía Dónde estaba La trampa Tendida Por Inmortal Toad Sabía Que Inmortal Toad Tenía Una carta Oculta Que podía Someterlo Si no Tuviera Una carta Oculta Nunca Sería Estúpido Y pasaría A Kyu Yuan Para limpiar Entonces Durante ese Tiempo Kyu Yuan Siguió Pensando En su Ventaja Sobre Inmortal Toad ¿Cuál es su Carta de Triunfo? Después de que Akira Aprendió El modo De los Seis Caminos En realidad Hubo Muy pocas Amenazas Que pudieran Lastimarlo Técnica De sellado Técnica De hadas Y ataque Yin Yang Dun Solo Existen Estos Tres En Términos De sellado E Inmortal Y Kyu Yuan Confiaba En que Inmortal Toad No sería Su Oponente En Estos Dos Elementos Él Está En la Cima De Todo El mundo El escape Del Yin Yang Es el uso Final Del Yin Chakra Y El Yang Chakra ¿Puede Inmortal Toad Escapar Del Yin Yer Yang? Kyu Yuan No lo Sabía Pero sabía Que el uso De Yin Dun Es decir Energía Espiritual Por parte De Inmortal Toad Había Llegado Al Extremo Según La Especulación La profecía De Inmortal Toad Es predecir El futuro Después De recopilar Mucha Información Si no hay Ningún Problema Con la Predicción Prueba Que Inmortal Toad A través Del Sueño Profundo Dejó Que la Energía Espiritual Se Extendiera Por todo El Mundo O Se Extendiera A la Mitad De Ninja Planet Para la Recopilación De Inteligencia La Energía Espiritual De Akiara Puede Extenderse Hasta 5 Kilómetros Y Kagura Min De Yeblot Succession De Xiangling Puede Extenderse Hasta 10 Kilómetros Y Toad Inmortal Puede Extenderse A Todo El Mundo Ninja Incluso Si La Suposición Es Exagerada Al Menos Puede Extenderse A La Mitad Del Mundo Ninja Este Es El Poder Disuasorio De Inmortal Toad Que Es Donde Reside Su Confianza Hay Demasiadas Cosas Que Inmortal Toad Puede Hacer Con Energía Espiritual Puede Formar La Combinación De Yin Chakra Y El Senjutsu De Miao Musan Para Romper El Modo De Los Seis Caminos De Akiara El Efecto De La Función Probablemente Se Pueda Comparar Con El Clan Yamanaka De Konoha Utilice Una Poderosa Energía Espiritual Para Controlar Las Acciones Del Enemigo Haciendo Que El Cuerpo Del Enemigo No Pueda Moverse Libremente Perturbe Las Acciones Del Enemigo Con Un Poder Espiritual Esta Es Solo La Mayor Poder Espiritual De Todo El Mundo Ninja Hay Demasiado Espacio Para La Imaginación Al Usar El Poder Mental Para Crear Ilusiones Es Probable Que El Efecto Sea Incluso Más Aterrador Que El De Otros Dioses El Clan De La Montaña Solo Puede Controlar A Otros Pero El Sapo Inmortal Probablemente Pueda Usar Directamente Una Enorme Energía Espiritual Para Aplastar A Otros Aniquilar La Conciencia Del Enemigo Y Destruir Al Enemigo Desde El Espíritu Después De Probar Con Otro Dios Por Descuido Akiara Conoció El Horror Del Yin Chakra Akiara No Sabe Que Se Formará Con La Combinación De Shia Y Yin Chakra Y No Quiere Intentarlo Y Mucho Menos Luchar Con Cosas Desconocidas Como Genio En Un Mayor Laguna De Inmortal Toad Puede Ser Su Confianza En Su Propia Sabiduría Durante Miles De Años Se Ha Estado Escondiendo Cree Que Nadie Conocerá Su Fuerza Y Lo Aterrador Que Es Su Poder Espiritual Pero Hay Una Persona Como Akiara En El Mundo Ninja Una Persona Con Recuerdos De Vidas Anteriores A Través Del Mundo Actual Y El Trabajo Radica Su Fatalidad Después De Llegar Al Monte Miaom Akiara Desencadenó Una Super Ilusión De Clase S Tan Pronto Como Entró Esto Profundizó Aún Más Su Suposición Sobre La Habilidad De Inmortal Toad Estableció La Última Técnica De Sellado Investigada En Todo Su Cuerpo El Efecto De Esta Técnica De Sellado Es Muy Extraño Y Qiyuan La Utiliza Especialmente Para Lidiar Con La Ilusión Al Mismo Tiempo Qiyuan Agregó Un Mecanismo De Autoprotección En La Técnica De Sellado Siempre Que Sintiera El Impacto De La Capacidad Mental Se Activaría Por Si Solo Para Matar Inmortal Toad De Un Solo Golpe Sin Ningún Accidente Agregó Qiyuan Un Efecto De Sellado Para Bloquear La Vitalidad En La De Irritarlo Causando Fallas En Su Espíritu Inmortal Toad Tuvo Éxito Incluso Si Qiyuan Sabía Que Su Propósito Era Irritarlo Pero No Podía Controlar La Ira En Su Corazón Leijing Mortal Rey De La Noche Eterna Una Ola De Majestuoso Poder Espiritual Que Había Pasado Toda La Vida De Inmortal Toad Rugió Hacia Qiyuan Y Al Mismo Cuchillo Condensado Del Chakra En La Mano De Inmortal Toad Todo El Proceso Toma Menos De Un Segundo El Anciano Toad Inmortal No Tiene Posibilidad De Evadir Y El Chakra En Su Cuerpo Se Ha Detenido Fluyendo Bajo El Efecto De La Técnica De Sellado El Cuerpo Está Sellado Y El Poder Mental También Está Sellado Una Generación De Arrogancia Ahora Un Sapo Ordinario A Merced De Los Demás Gané Ja 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 Inmortal Toad Miró A Kiyuan Burlonamente Ganaste Al Ver La Mirada Relajada De La Otra Parte Akiara No Pudo Evitar Estar Furioso Y Gritó En Voz Alta Por Supuesto Que Gané El Monte Miaomu Ha Sido Destruido Y Tú Morirás A Continuación Tus Descendientes Un Grupo De Sapos En El Monte Encuéntralos Entonces Mátalos Uno Por Uno Y Te Dejaremos Ir Al Mundo Terrestre Puro Para Encontrarlos El Monte Miaomu Está Destruido Ja 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 No Seas Demasiado Gracioso Inmortal Toad Se rió Muy Fuerte Y Luego Miró A Kiyuan Con Una Cara Sería Si Simplemente Piensas Que La Muerte Significa Que Ganaste Entonces Realmente Ya Ganaste Al Escuchar Las Palabras De Immortal Toad Kiyuan Entendió Una Cosa Este No Es El Monte Miaomu En Absoluto Comenzó A Pensar Que Immortal Toad Pidió A Todos Los Miembros Del Clan Que Se Alejaran Porque Estaba Preocupado Por Ellos Pensó Que El Lugar Donde Se Quedó Immortal Toad Era La Montaña Miaomu Pero Pasó Por Alto Un Punto A Mamaru Le Resulta Muy Difícil Moverse Con Un Cuerpo Enorme Pero Conoce El Ninjutsu Espacial Y A Través De La Observación La Pastilla Del Sapo Frente A Él Ha Vivido Mil Años Y Su Vida Ha Llegado A Su Fin No Le Teme En Absoluto A La Muerte Esto No Pudo Hacer Que Kiyuan Sintiera La Emoción De La Venganza En Absoluto Es Como Si Alguien Matara A Tu Amante Y Cuando Estás A Punto De Matarlo Descubres Que La Otra Persona Tiene Cáncer Akiara No Se Reconcilió Y Dejó Que Amahuan Muriera Tan Fácilmente Ha Vivido Durante Miles De Años Y Hay Muy Pocas Cosas De Que Preocuparse En El Mundo La Única Antes De Morir Ya Que Puedo Encontrar Este Lugar Crees Que No Puedo Encontrar El Monte Miao Amahuan No Siguió Burlándose De Akiara Y Se Puso Serio ¿Estás Seguro De Que Encontraste Este Lugar Por Tu Propia Iniciativa ¿Qué Quieres Decir Con Lo Que Dijiste Akiara Adivinó Vagamente Lo Que Iba A Decir ¿Crees Que No Consideré A La Reencarnación Del Suelo Inmundo Al Cuarto Ocaje Que Murió Y A Antigua Montaña Mía Oji Como Contratista Akiara Continuó Si Has Considerado Esto ¿Por Qué Estás Sellado Por Mía Ahora Talla Única Esperaba Que Vinieras Aquí También Estaba Planeando Acabar Contigo Aquí Pero No Esperaba Que Mi Información Fuera Expuesta Jaja ¿Dónde Está Tu Confianza? Viniste Aquí Para Enfrentarme De Frente Con Tanta Confianza Toad Imortal Miró A Kiara Y Dijo No Sé Qué Método Usaste Para Escapar Del Ninjutsu Hace Un Momento Pero En Mi Predicción Cuando Este Ninjutsu Te Ataque Toda Tu Voluntad Será Destruida En Un Instante Y Tu Cerebro Ser Destruido Muerte Inmediata A Los Pies De Kiyuan Se Levantó Una Silla De Madera Y Dijo Tranquilamente Pero Todavía No Lo Has Logrado Puedes Decirme Cómo Sabes Que Te Atacaré Con Poder Mental Preguntó El Sapo Inmortal El Recuerdo De La Vida Anterior De Kiyuan Pertenece A Su Secreto Y No Se Lo Contará A Nadie Entonces Dijo No Creo Que Nadie Pueda Predecir El Futuro Kiyuan Intentó Enojar Verbalmente Al Sapo Inmortal No Tienes Que Intentar Provocarme Y sé Por qué No Me Mataste De Inmediato Simplemente No Estás Reconciliado No Estás Reconciliado Con Dejarme Morir Tan Fácilmente Quieres Que Me Desespere Que Me Desespere Antes De Morir ¿Es Eso Así? Papá Papá Akiara También Se Hing No Tuvo Ninguna Fluctuación Emocional Porque Lo Vieron Y Luego Dijo Eres Realmente Inteligente Y Tienes Un Profundo Conocimiento De La Naturaleza Humana Ah Si Y Tu Naturaleza Derbana El Uno Al Otro Entonces ¿Qué Es Lo Próximo Que Queréis Usar Para Hacerme Desesperar Akiara Dijo El Lenguaje Las Palabras Son De Hecho La Mejor Manera Creo Que Mi Sabiduría Puede Juzgar Tal parece Estar Describiendo Algo Muy Simple Debido A mi Confianza En Mí Mismo No Escondí La Montaña Miaom Antes De Venir Aquí Entonces Si Encuentras A Naruto O Jiraiya Puedes Encontrarlo En El Monte Mioji Con Tu Fuerza Puedes Destruir Por Completo Toda La Montaña Miaom Pero No Me Importa En Absoluto ¿Cómo Si Realmente No Te Importa El Monte Miaom Dijo Toad Imortal Con Una Sonrisa MT Miaom Está Justo Debajo Del Valle Del Infierno En El País Del Te Puedes Irte Ahora Así Que Está Aquí Es Demasiado Secreto Dije Que No Lo Encontré Después De Buscar Durante Más De Diez Años Después De Que Kiyuan Terminó De Hablar Se Paró Un Clon De Madera Y Voló Hacia Al País Del Te Y El Cuerpo Principal Permaneció Donde Estaba Y Continuó Charlando Con El Sapo Cielo De Hadas Te Creo Pero Aún Así Destruiré El Monte Miaomu Jaja Está Bien Simplemente Trátalo Como Si Me Quitaras Una Espina En El Corazón Inmortal Toad Estaba Un Poco Solo Como Si Estuviera Pensando En Algo Hace Mucho Tiempo Sé Por Que No Te Importa Dijo Kiyuan No Creo Que Lo Sepas Supongo Porque Quieres Sellar A Kaguya Jajaja Por Supuesto Que Es Para Todo El Mundo Toad Immortal Continuó Si Kaguya No Está Sellado El Árbol Sagrado Absorberá La Energía Natural De Todo El Mundo Antes O Después En Ese Momento Todo Se Marchitará Y Todo El Planeta Será Destruido Está Bien Si Usas Esto Para Engañar A Yui No Sabes Quién Soy Soy El Marido De Kaguya Conozco El Árbol Sagrado Y También Sé Lo Que Pasó En Tu Mundo Hace 2000 Años Faire Toad Dijo Con Una Sonrisa Irónica Así Que Ya Lo Sabes Hace 2000 Años Todas Las Criaturas Inteligentes Del Mundo Fueron Exterminadas Estoy Aprendiendo El Conocimiento Sobre El Glorioso Pasado Del Clan Y También Sé Lo Que Pasó El Día En Que El Mundo Murió Pero Cuando Salí De La Tierra Del Clan Y Vi Que Ustedes Se Habían Apoderado Del Planeta Todos Lo Que Me Quedaba En El Corazón Era La Venganza La Razón Por la Que Los Sapos No Sienten Nada Por El Monte Miao Es Porque Los Miembros De Su Clan Han Traicionado Sus Ideales Se Llevan Muy Bien Con Los Humanos Y Nadie Conoce El Odio En El Pasado Este Sentimiento Es Muy Similar Al Odio Que La Gente Tenía Por Traidores Durante La Guerra Antijaponesa Y Era Muy Similar Al Odio Que Las Organizaciones De Resistencia Colonial Tenían Hacia Los Soldados Títeres Pero Hay Una Ligera Diferencia En Ello La Situación Actual De Toda La Bestia Psíquica Y Los Seres Humanos Causado Por Immortal Toad En Es Momento Para Permitir Que El Grupo Étnico Continúe Y No Se Extinga Elige Fusionarse Con Los Humanos Este Estado Se Ha Mantenido Durante Miles De Años Ya No Puede Ver La Esperanza De Conducir A Los Humanos Fuera Del Planeta Ninja Y No Puede Ver El Día En Que Las Bestias Psíquicas Dominan El Planeta Nuevamente Y La Situación Actual De Las Bestias Psíquicas Y Los Seres Humanos Que Causó Se Convirtió En Una Espina En Su Corazón Ya Que No Es Ideal ¿Por Qué No Destruirlo? Esta Es La Historia De Un Idealista Que Pasó De Estar Lleno De Pasión A Convertirse En Un Hábito Y Finalmente Ser Destrozado A Kiara Miró Al Extremadamente Anciano Tomamaru Y Dijo Eres Un Genio Un Idealista Y Has Perturbado La Historia Del Mundo Ninja Durante Miles De Años Pero Frente A La Realidad La Brecha De Fuerza Entre Los Humanos Y Las Bestias Psíquicas Es Demasiado Genial Eres Inteligente Y Te Has Dado Cuenta De Que Es Imposible Realizar Tu Ideal Ahora No Tienes Nada Más Que Pedir Has Perdido Toda Esperanza Y Solo Quieres Morir